Siempre, ¿no? Deseando, pues, que todos ustedes estén muy bien, ¿de acuerdo? Y para ello, pues, hay que ser bien disciplinados, en el sentido, pues, más que todo, lo que es, ¿no? Limpieza, ¿no? O sea, orden, ¿de acuerdo? Más que todo, hablando de lo que es salud. Ahora, en cuanto a la clase del día de hoy, continuamos con el tema de numeración. Del tema de numeración, hemos visto la primera parte, en el cual, pues, vimos exclusivamente, ¿no? Cómo se forman los numerales, cómo se componen, ¿no? Políticamente, ¿no? Y así, ¿no? Otras cosas adicionales. Ya, ahora, lo que vamos a ver es algo más sobre numeración, ¿no? Lo que es cambio de base, algunas propiedades, ¿no? Y unos casos especiales de comerciación también, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver todo ello. Bien, entonces, empezamos una vez. Bien. Entonces, el tema de numeración, o segunda parte, justamente, es cambio de base. Bien, vamos a partir de lo siguiente. Cambio de base. Básicamente, hay dos casos. Primero, ¿cómo se convierte de base diferente de 10 a base 10? Para este caso, para este caso, el método es el siguiente. Simplemente, al número dado, se le descompone de manera polinómica. Eso ya lo conocemos, ya lo sabemos. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, me dice convertir este número, o numeral, 4, 5, 7, 6 de la base 9 al sistema decimal. ¿Ya? Entonces, hacemos lo siguiente, mira. Tú ya sabes que el sistema decimal, justamente, es la base 10, ¿ya no? ¿Y a qué se hace? Simplemente, al número dado, ¿no? Un poquito, a ese número dado. A ese número dado, vamos a descomponerlo polinómicamente, ¿ya no? ¿Cómo era esto? Era 4 por 9 al cubo. ¿Recuerda por qué era al cubo? Porque del 4 de la derecha es 3 cifras, ¿ya no? Más 5 por 9 al cuadrado, más 7 por 9, más 6, ¿ya no? Eso ponemos a continuación. ¿De acuerdo? Repito. ¿Por qué 4 por 9 al cubo? ¿Por qué al cubo? Ah, porque el 4 es su derecha y hay 3 cifras, ¿ya no? Ya después, el exponente de qué es, ¿ya no? Exponente 3, 2, 1 y así, ¿no? ¿De acuerdo? A continuación, ustedes, esta expresión lo operan. Ya, 9 al cubo por 4 me da 2.916, 5 por 9 al cuadrado, o sea, 5 por 81 es 405, 7 por 9 es 63 y más 6, ¿no? Suma todo esto, y tendrías el número 3.390. Eso que sale al final, viene a ser ya el número en la base 10, sistema decimal. Entonces, con esto, hemos hecho la comparación, pues. Entonces, quiere decir que este número de la base 9, ¿a qué es igual a la base 10? Es igual, pues, al número 3.390. Listo. Hemos hecho la comparación. A ver, veamos otro ejemplo. Me dice, convertir este número 2, 10, 8 de la base 11 en sistema decimal. Ah, recuerda que la base 11, la cifra máxima puede llegar hasta 10, ¿ya no? Y cuando pone cifra 10, se le pone entre paréntesis. ¿De acuerdo? Se le pone entre paréntesis. Entonces, eso quiere decir que el número que está acá es un número de tres cifras. ¿De acuerdo? Claro, la primera cifra es 2, la segunda es el 10 y la última es el 8. Ya. Me piden convertir el sistema decimal. Ah, simplemente el número dado, lo descomponemos. Ya. ¿Sería cuándo? 2 por 11 al cuadrado, más 10 por 11, más 8, ¿sí o no? Claro. Sería así. A ver, ¿por qué al cuadrado? Ah, porque el 2 a su derecha hay dos cifras, ¿sí o no? El 10 es una cifra, el 8 es otra cifra. Hay dos cifras, por eso le va al cuadrado, ¿no? Después pongo, ¿no? 10 por 11 es la 1 y más el 8, ¿no? Listo. Operamos. Eso sale 242, 10 por 11 es 110, más 8, ¿no? Sumamos todo esto y sale 360. O sea, este es el número en la base 10. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Para convertir cualquier número de base diferente de esa base 10, ¿qué se hace? Al número dado lo descompones. Operas lo que sale hasta en base 10. ¿De acuerdo? Es el método, digamos, general. Es el método general. Muy bien. Entonces, entonces. Luego de ver este caso, caso 1, veamos el caso siguiente. ¿Cuál es el caso siguiente? Sería lo contrario. O sea, de base 10 a base diferente de 10. Veamos ese caso. Sería de base 10 a base diferente de 10. Un ejemplo. Ah, de que todo. El método es divisiones sucesivas. Ya, divisiones sucesivas. Así es. Veamos un ejemplo. Me dice. Convertir el número 867 al sistema octonario. O sea, base 8, ¿no? Octonario y base 8. Bien. Mira, fíjate. El número dado está en base 10, ¿ah? Te piden la base 8. Estamos en el caso, ¿no? De base 10 a base diferente de 10. Ya. ¿Qué se hace? Simplemente el número dado, que es 867, lo divides entre 8 de manera sucesiva. A ver, amo eso, ¿no? Divide entre 8, mira. Fíjate. Al dividir entre 8, sale cociente 108, residuo 3. Después, este cociente nuevamente entre 8. Sale cociente 13. 13 por 8 sale justamente 104, residuo 4. Luego, el 13 entre 8, cociente 1, residuo 5. Listo. Cuando encuentres un cociente menor que el divisor, ahí termina. Y se ve que como referencia, se pone en un circulito a todos los residuos y también el último cociente. ¿De acuerdo? Repito, como referencia, se pone en un circulito a todos los residuos y también el último cociente. Y se escribe según la fecha de abajo hacia arriba. ¿Qué se dice? Así es simplemente que el número 867, ¿a qué es igual? Mira, es 1543. De abajo hacia arriba, ¿no? Por eso, 1543. ¿Qué base? Base 8. ¿De acuerdo? Bien. Bien. A ver, Castillo me dice 5 no es menor que 8. A ver, ¿qué pasa, Castillo? Estamos... A ver, 5 es menor que 8, Castillo. ¿De acuerdo? 5 es menor que 8. Todas las cifras... Todos los residuos van a ser menor que el divisor. ¿Ya? A ver, me dice, ¿qué número tiene que ser menor que 8? Las cifras deben ser menores que la base. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Usted puede notar, ¿no? Que el 1, 5, 4, 3 son menores que 8, ¿sí? ¿No? Obviamente, en toda división, siempre el residuo va a ser menor que el divisor, ¿sí? O sea que, todos los residuos van a ser menores que 8, obviamente, pues. ¿De acuerdo? Bien. Correjo me pregunta, ¿cuándo sé que debo terminar con la división? A cuando encuentres un cociente menor que el divisor, pues. A que cuando divistece entre 8, sale el cociente 1, residuo 5, ¿sí? ¿No? Y a como 1 es menor que 8, ahí termina el procedimiento, pues. Ahí termina. O sea, ¿cuándo termina? Cuando encuentres un cociente menor que el divisor. ¿Ya? Bien, mira. Conclusión A. Se pone en circulito a todos los residuos y también, pues, el último cociente. ¿De acuerdo? Bien. Ah, para aclarar, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo, mira. Mira. Me dice, es pensar el número 2, 4, 3, 7 del sistema quinario. ¿Qué quinario? Va de 5, ¿sí? ¿No? O sea, ese número le va de 5. ¿Qué hago? Este número lo divido entre 5, ¿no? De manera sucesiva. Entonces, hagamos eso. Así es que, hasta que ya no se puede ir más. Así es. A ver, divido entre 5. Ya. Mira. Cuando divide entre 5, fíjate. Fíjate. Mira. El número 2, 437 entre 5. Claro. En verdad, uno divide así, ¿no? Pone 4, 4 por 5, 20. No. Resto 2. Bajo el 3, 23, ¿no? Luego, perdón. El 43 tendría, ¿no? 8 por 5, 40. Resto 3. Luego 37. Resto 2, ¿no? Yo he puesto acá de frente la división ya. O sea que, al dividir este número entre 5, sale cociente 487, residuo 2. ¿De acuerdo? Ahora, ese 2 lo pongo en un circulito. Luego, este cociente entre 5 nuevamente. Mira, mira. 9 por 5 te da 45. Resto 3, 37. 95 sale 7 por 5, 35. Resto 12, ¿no? Ahora. El 97, otra vuelta entre 5. Y luego de frente acá, cociente 19 por 5 me da 95, residuo 2. 12 en un circulito. Ahora, este 19, 90 entre 5. Sale cociente 3. 3 por 5 te da 15, ¿no? Ah, residuo 4. Ya. Como este 3, ah, este 4 es un circulito. Como este cociente 3 es menor que 5, ahí termina el procedimiento. Ya no puedo seguir dividiendo, ¿por qué? Porque este último cociente, que es 3, es menor que 5. Ahora, ¿qué se hace? Se escribe de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, según la flecha. ¿Qué se dice? Lo siguiente. Este número 2, 4, 3, 7. En la base 5 se escribe así. Fíjate. 3, 4, 2, 2, 2. Como hasta acá, ¿no? Base 5. ¿De acuerdo? O sea, mira. Conclusión. Mira, cuando me piden base 8, divide entre 8, ¿sí o no? Me piden base 5, divide entre 5. Si te piden, por ejemplo, en base 6, convertir un número en base 6 a dividirse entre 6. Te piden base 4, divide entre 4, ¿no? Pero siempre de manera sucesiva. Siempre de manera sucesiva. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estos ejemplos, ¿alguna preguntita por ahí de repente? Si hay preguntas, la pueden hacer. En todo caso, pues, si no hay preguntas, continuamos, ¿no? A ver, Joder, cualquier duda, que quieren que tú preguntes, Joder. A ver, Pumayucra, me dice si te viene con base de fracción. Base de fracción. Pum, una base no puede ser fraccionaria. Una base se entera. ¿De acuerdo? Bueno, base 5, 6, 7, 9, 12. Pero una base no puede ser fraccionaria, Pumayucra. Así es, Castillo. Cuando es de base 10 a base diferente 10, se hace por este método de divisiones sucesivas. Así es. Así es, Pumayucra. Una base no puede ser fraccionaria. Recuerda que en el tema anterior, una base siempre es un número entero mayor que 1. Esa es la definición de base, ¿no? Esto es entero mayor que 1. O sea, una base puede ser 2, 3, de 2 hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien. A ver, quedó, me dice, hay otra forma de resolverlo. Este es el único método. Hacerlo por divisiones, quedó. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, Kenji me pregunta, convertir ese número en base 9, ¿sí o no? Ya. ¿Sabes qué, Kenji? Ese número que tú me das, lo primero que tiene que hacer es corregirlo. Corregirlo. Ya. Fíjate, ¿qué te parece esa preguntita en lo que es, por ejemplo, cuando tengamos la clase de full práctica? Ahí me lo preguntas, te la hago en la pizarra. Ya para todo, ¿no? ¿Cómo se corrige? ¿De acuerdo? Me vas a recordar. Me vas a recordar, ¿no? Para ver justamente cómo se corrige. Y después ya pasamos a base 9. ¿De acuerdo? La idea primero es corregirlo, ¿no? Después pasamos a base 9. A ver, Soto. ¿De qué me pregunta Soto? Claro, Soto. Puede haber una base mayor a 10. Una base puede ser 11, 12, 13, 15, 20. Así. Una base puede ser mayor que 10. Correcto. Así es. A ver, Sergio Lozano. Me pregunta. Si el número convertir tuviera decimales. También se puede, ya. ¿Sabe qué? Ese caso con números decimales, por ejemplo, ¿no? Te dicen a ti el número, no sé, 25,38, ¿no? A base 7, por ejemplo. Ese tipo de casos vamos a ver más adelante en el tema de números racionales. Ahí se va a ver justamente esos casos. Como números en avales. ¿De acuerdo, Sergio? Bien. Claro, Castillo. Puede existir una base 1000. Puede haber una base 1000, base 2000. Claro. Recuerda que toda base es un entero mayor que la unidad. O sea, mínimo 2. Puede ser 2, 3, 4, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Bien. Así es. Muy bien. Entonces, ya hemos respondido todas las preguntas. No hay más preguntas. Keño, entonces, como te decía, mira. Esa preguntita la hacemos en Fuspráctica. ¿De acuerdo? Me comentas y lo hacemos en la pizarrita. ¿Ya? Bien. Listo. Entonces, ya no hay preguntas. Muy bien. Entonces, continuamos. A ver, una aplicación. Una aplicación. Fíjate. Mira, C1 anterior de base diferente a base 10 de composición. Y después, en el caso que hemos visto, de base 10 a base diferente de 10, divinas sucesivas. Sabiendo eso, se puede resolver, pues, el siguiente ejemplo. Mira. Me dice, convertir este número que está en base 9 a este tema duodecimal. Le pregunto, ¿qué es duodecimal? Recuerda saber tema anterior. ¿Qué es duodecimal? Correcto. Muy bien. Como le dicen por ahí varios, ya. Le dicen base 12. Correcto. O sea, te preguntan a ti, ¿comvertir este número que está en base 9 a base 12? Vamos a ver. Ya. ¿Sabe qué? Directamente no se puede. Hay que hacerlo por partes. En dos pasos. ¿Cuál es el primer paso? Ah, el número dado. Lo convertimos a la base, ¿sabe qué? A la base 10. Mediante descomponición polinómica. ¿De acuerdo? Una vez que tengas el número en base 10, recién lo llevas a la base pedida. Mediante divisiones sucesivas, Jórez. Según hemos explicado, ¿no? En los dos casos. Entonces, mira, vos lo sientes, ¿ah? Primer paso. De base 9 a base 10. ¿Qué es ese número? Bueno, asímente se descompone. Si no, lo descomponemos. Ahí está. Es 1 por 9 a la cuarta, más 2 por 9 al cubo, más 5 por 9 al cuadrado, más 5 por 9, más 7. Listo. Ahora viene la parte operativa. Operamos todo esto, ¿no? Ya es, esto es operativo nada más, ¿de acuerdo? Y obtenemos 8476. Este es el número en base 10. Ya, hemos hecho el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? De la base 10 a la base pedida, ¿no? De base 10 a base diferente de 10. Estamos en el segundo caso. ¿Cómo convertimos de base 10 a base diferente de 10? ¿Por el método de las divisiones? ¿Divisiones? ¿Susasivas, sí o no? Claro. Divisiones suasivas. Así es, así es. Muy bien. Entonces, hacemos lo siguiente. El número dado, que es el 8476, es el número, ¿de acuerdo? Es el número. Vamos a dividirlo entre 12 de manera asociativa. ¿De acuerdo? Ya. Mira, yo que he puesto la división de frente, ya, mira. Este número entre 12, claro, uno cuando divide entre 12, mira. Ahora, ¿cómo lo divides tú? Mira, así. Ah, primero, 84 entre 12 me da, pues, cojiente 7. Si te pongo 84, recibo 0, ¿sí no? Bajo el 7 no contiene, pongo 0. Después, bajo el 6, tengo 76 entre 12. Pongo 6, ¿no? 6 por 2 sale 72, recibo 4, ¿sí no? Claro, esto es un proceso, ¿no? Ahora, este cociente entre 12. A ver, digo, 5 por 12 me da 60. Ah, como es 70, resto 10, bajo el 6. Tendría 106. Entre 12, 8. 8 por 8 es 96, ha recibido 10. ¿No? Todos ustedes saben dividirse, ¿no? Ahora, esto es rápido, ¿no? 58 entre 12, cociente 4, por 12 me da 48, ha recibido 10, ¿no? Ah, recuerda que los residuos hay que poner en un circulito, ¿no? Este cociente 4, como es menor que 12, ahí queda. Pero también se pone, pues, en un circulito, ¿no? Repito, ¿a quiénes ponemos en un circulito? A los residuos y también el último cociente, pues. Y luego se escribe de abajo hacia arriba, ¿sí no? ¿Qué se dice? Lo siguiente, ¿ah? Que, por lo tanto, el número dado inicialmente, ¿de acuerdo? Aquí lo pongo. ¿A qué sirve la base 12? A seguir así, ¿ah? 4, 10, 10, 4. Ah, fíjate, pero de abajo hacia arriba, según la flecha, quita. 4, 10, 10, 4. Ah, este 10 es una cifra de la base 12. Por ser cifra, no te olvides, ponlo entre paréntesis, porque el 10 de cifra se pone entre paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sale este número? A ese número, 4, 10, 10, 4, base 12. ¿De acuerdo? O sea, mira, conclusión. Cuando convierto de base diferente 10 a otra base diferente 10, hay que hacerle dos pasos. Primero base 10, de composición. Después, el número obtenido a la base pérdida, mediante divisiones subversivas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en base a este ejemplo, por ahí, de repente, había una preguntita. Si lo hay, lo pueden hacer. Así es que hasta allá, lo que salió, lo que salió al final es un número que apicúa. Muy bien. Buena observación. Así es. Bien. ¿Hay preguntas por si acaso? Bien. Entonces, ¿me preguntas? Me dice, por ahí seguimos. Matos, hay que entrar más temprano. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hay un horario para entrada. Matos. Bien. ¿Qué más? A ver. A ver. Ángel, eso ya lo comenté delante, ¿no? Pero números avales, se refiere, pues, números con decimales, ¿no? Entonces, ese tipo de casos, vamos a verlo en el tema de números racionales. Ahí hablaremos de los números avales. Ahí veremos cómo se convierte, ¿no? De base 10 a base diferente y viceversa, ¿no? Para números avales. Que son números, ¿no? Entre 0 y 1, ¿sí, no? O números que tienen parte decimal, ¿no? Eso se verá más adelante. ¿De acuerdo? Bien. A ver, si hay más preguntas. Bien. Entonces, a ver, preguntas. Sigo esperando. ¿Más preguntas? No hay. No hay más preguntas, ¿no? Bien. A ver, Jara Maniwari. David, levantó la mano. A ver, Jara. O levantó por error. Ah. Bueno. No hay preguntas. Continuamos. A ver, por ahí me dice López, repita la conversación a base de Osea. Vamos a repitir la conversación a base de Osea. A ver. Mira. Me dice... Convertir este número de la base 9 a la base 12, ¿no? Ya. Le decía, primero convertimos a base 10 y de base 10 a la base 12, ¿no? De base 9 a base 10 estamos en el caso 1, se hace descomposición. Y de base 10 a base 12 se hacen divinas sucesivas. Ya. Entonces, caso 1. Primer caso. Primer paso. De base 9 a base 10, ¿qué haces? Al número dado lo descompones. ¿No? Poner 1 por 9 a la cuarta, más 2 por 9 al cubo, más 5 por 9 al cuadrado, más 5 por 9, más 7. Opera todo esto sale 8476. Ese es mi paso. Ya lo hemos convertido a base 10. Ahora, segundo paso. De base 10 a base 12. ¿Cuál es el método? Divisiones sucesivas. O sea que este número, 8476 divide entre 12, ¿no? Al dividir, ¿todos saben dividirse o no? ¿No? Todos saben dividir. Yo puesto de frente acá, el cociente sale 706 y el residuo 4. De esa división. Ese residuo 4 lo ponemos pues en un circulito. ¿De acuerdo? Bien. Ahora. Luego, el cociente 706 se divide entre 12. Sale cociente 58 y el residuo 10. Entonces, ese residuo 10 es un circulito. Después, 58 entre 12. Sale cociente 4. Claro, dice la otra, ¿no? 4 por 6 me da 48, residuo 10. Ese residuo 10 es un circulito. Y como el 4 es menor que 12, ahí termina el procedimiento. Pero ese último cociente también se pone en un circulito. O sea, se pone en un circulito a todos los residuos y también pues el último cociente, ¿no? ¿Qué se hace? Se escribe de abajo hacia arriba según la flecha. ¿Y qué se dice? Que el número dado inicialmente, que es el 1, 2, 5, 5, 7 de la base 9. ¿A qué siguen las bases 12? Fíjate acá. Pones 4, 10, 10, 4. De abajo hacia arriba, ¿no? Como está acá. Es el número que está en la base 12, jueves. Entonces, ese es el método. ¿De acuerdo? Es el método. Leyva me dice, hay el método de Ruffini. Leyva, sé que el método de Ruffini es para el primer caso. Para convertir de base, digamos, diferente de esa base 10, ¿ya? O sea, en vez de hacer de composición, se hace Ruffini, ¿no? Pero hoy en día, lo que más se utiliza es de composición polinómica. Y con eso y punto, ¿no? No es necesario saber lo otro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Continuamos. Ya. Ahora, a continuación, veamos algunas propiedades. La primera propiedad es referente a los números equivalentes. A los números equivalentes. ¿Qué dice? Lo siguiente, miren. Si dos numerales son equivalentes... ¿Se cumple qué? Dice. ¿Se cumple qué? A mayor valor aparente de un numeral, le corresponde menor base. Y viceversa. ¿Qué dice? A menor valor aparente, le corresponde mayor base. Ya. Vamos a explicar esto mucho mejor con un esquema. Un ejemplo, literal. Pongo en la cámara una igualdad, fíjate. ¿Ya? Ya. Yo le pregunto lo siguiente. En esa igualdad, en esa igualdad, son números equivalentes. Claro, yo le pregunto, ¿por qué se escribe distinto a tu medirano? Porque obviamente está en diferentes bases, bueno. Claro. Bien. Pero yo le pregunto lo siguiente. De estos dos números que están acá, dime, aparentemente, digo, aparentemente, ¿quién es mayor? ¿El primero o el segundo? O sea, aparentemente, ¿quién es mayor? ¿El primero o el segundo? ¿El segundo o el segundo o el segundo, si o no? Claro, el segundo. ¿Por qué? Porque tiene más cifras, si o no. Claro, el primer número tiene solamente tres cifras. El segundo tiene cuatro cifras. Ah, porque tiene más cifras, aparentemente es mayor, pues. Entonces, mira lo que digo, ¿eh? Este número, aparentemente es mayor, le pongo más, de mayor. El otro, aparentemente es menor, ¿no? Entonces, le pongo menos, de menor. Ya, ¿qué dice la propiedad? Al que tiene mayor valor aparente, le corresponde menor base. Entonces, a este número que tiene mayor valor aparente, le va a corresponder menor base. O sea, la base y va a ser menor. Y viceversa. O sea, que al que tiene menor valor aparente, le va a corresponder mayor base. Entonces, la base x va a ser mayor. Listo. Entonces, decimos lo siguiente. Fíjate. Como a la base x le corresponde más. Entonces, la base x va a ser mayor que la otra. O sea, que la base x va a ser mayor que y. Entonces, esa es la conclusión, Jórez. La base x va a ser mayor que y. Listo. Esa es mi conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, mira. Eso más adelante se va a utilizar en los problemas, ¿eh? Mayormente cuando de repente una de las bases es desconocida. Mayormente, ¿no? Pero, entonces, tengan presencia de propiedad, Jórez. En cualquier momento se puede utilizar un problema, ¿no? Justamente ustedes cuando practican se van a dar cuenta en qué momento utilizarlo, ¿no? En qué momento me conviene utilizarlo, ¿no? Es cuestión de práctica nada más. Praticar nada más. Bien. Entonces, ahí se encuentra la primera propiedad. Ahora, veamos la segunda propiedad. A ver, nombrar con cifras máximas. Vamos a ver. Oye, yo le pregunto. Bueno, en la base n, en la base n, ¿quién es la cifra máxima? En la base n, ¿quién es la cifra máxima? ¿Me puede decir? Claro, muy bien. Muy bien, como dice por ahí, n-1, ¿correcto? n-1. Castillo, en la base 10, la cifra máxima es 9. 1-1, ¿no? Pero en la base n, va a ser n-1, ¿de acuerdo? Va a ser 1- que la base. Muy bien. Entonces, mira. Escribo a continuación el mayor número en base n. Ahí está. Ya. O sea, mira, para que sea el mayor número, tiene puras cifras máximas. Puro n-1. Ah, pero ¿cuántas cifras? La pongo acá, ¿ya? Que tenga k cifras. Entonces, ¿esto qué voy a hacer? Repito. El mayor numeral de k cifras en base n, ¿de acuerdo? El mayor numeral de la base n, pero de k cifras. Ya. Ahí, jóvenes, atienda. Según propiedad. Esto, ¿a qué sí va? Mira, es un caso bien particular. Ahora, solamente cuando las cifras son máximas. Esto va a ser igual. Se pone la base n elevado a la k, que es k. Es su cantidad de cifras. Pero todo menos uno, ¿no? Es. Repito. Cuando tiene cifras máximas, se pone la base n y se pone como exponente. Su cantidad de cifras, que es k. Y todo menos uno. Ahí, para aclarar. Veamos un ejemplo. Este es un recuadro, ¿no? Veamos un ejemplo. A ver, ejemplos. Pues, ¿estámos de acuerdo, no? En la base de 7, 6 es la cifra máxima, ¿sí, no? Entonces, este es un número de 3 cifras máximas de 7. Según la propiedad, según la propiedad, sí, Lázaro. Eso solamente funciona cuando tienen cifras máximas. Solamente para cifras máximas. ¿De acuerdo? En el ejemplo, en el ejemplo, tú notas que la cifra 6 es un número de 7, ¿sí, no? 6 es la cifra máxima de 7. Entonces, puedo usar la propiedad. Según la propiedad, ¿qué va a ser igual? Va a ser, pues, la base 7, la base 7, muy bien, como dice Castañeda, 7 elevado al cubo menos 1. También lo dice por ahí, ¿no? Tafur, ¿no? Muy bien. Así es. Es 7 al cubo menos 1. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué al cubo? Ah, porque tiene 3 cifras, bueno. Listo. Es la base elevada a la cantidad de cifras y todo menos 1. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Ya. Ya, si operamos esto, mira, cuando se necesita el cubo, sale 343, ¿sí, no? Menos 1, sale 342. ¿Cuál es la explicación? Que si este número, tú por tu cuenta, lo convierte a base 10, o sea, lo descompones, ¿sí? O sea, 6 por 7 al cuadrado, más 6 por 7, más 6. Opera todo. Te va a salir, pues, 342. ¿De acuerdo? Si tú descompones, ¿no? Cifra por cifra. Pero con la propiedad, sale más rápido, ¿sí, no? Pero repito, esta propiedad solamente se cumple cuando? Cuando las cifras son máximas. Solamente cuando son máximas. ¿De acuerdo? Bien. Así es, cornejo. 342, lo que sale ya está en base 10, ya. Es su equivalente en base 10. Así es. Así es. Muy bien. Otro ejemplo. Pues, estamos de acuerdo que en la base 3, 2 es la cifra máxima, ¿sí, no? Este es el mayor número de la base 3 que tiene, mira, 4 cifras máximas, ¿no? Porque el 2 se repite 4 veces. Dime, según la propiedad, dime, a ver, ¿eso qué es igual? ¿Quién me responde? Muy bien, muy bien. Es 3 a la cuarta menos 1. Muy bien. Como lo dicen varios de ustedes, correcto. Es 3 a la cuarta menos 1. Correcto. Entonces, eso ponemos por acá, pues. Es 3 a la cuarta menos 1, ¿no? A ver, ¿por qué 3 por la base, no? ¿Por qué ponente 4? Porque tiene cuántas cifras. Y siempre menos 1. Operamos, ¿sale cuánto? Ah, sale 80. ¿Qué 80? Ah, sería su equivalente en base, en base 10. ¿De acuerdo? O sea que si tú esto lo pones cifra por cifra, ¿no? O sea, 2 por 3 al cubo, más 2 por 3 al cuadrado, más 2 por 3, más 2, más 2, opera todo. Te va a salir 80, pues. Si así lo puedes verificar, ¿ah? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna preguntita, jóvenes? De lo que hemos avanzado último, de todos, de todos propiedades. ¿Ah? No, no. Me preguntan, ¿no? Muy bien. ¿Está todo aclaro? Como dice Deyana. Seguimos. Muy bien. Seguimos. A ver, Castillo me comenta por ahí, dice, ¿se podría decir que sería un número Capicúa? Bueno, en este caso, pues, el número que está acá, el 666, es Capicúa, porque se lee igual de izquierda a derecha o de izquierda, también es Capicúa. Pero, ojo, esta propiedad no se aplica para Capicúa, sino, no es porque sea Capicúa, Castillo, sino porque tiene cifras, porque tiene cifras máximas. ¿De acuerdo? Pero sí se puede decir que estos números que están acá, son Capicuas, obviamente. Se puede decir que son Capicuas. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. A ver. Número de combates sucesivas. ¿Ya? Número de combates sucesivas. Bueno, este es un caso bien particular, mira. Tengo para acá, mira, el número 1A en base 1B en base 1C en base 1D en base X. O sea, ¿no? Es 1A en base 1B en base 1C en base 1... Esto puede continuar, ¿no? Yo sí me entiendo. Ya. Para este caso bien particular, mira, esto aquí es igual, mira. Es igual a la base X. O sea, se pone la última base X. Más que. Más la suma, ¿no? De A más B más C más D, como está indicado por acá. Pero repito. Esto solamente se cumple cuando estos números que están acá, son de dos cifras, ¿no? 1A, 1B, 1C, son números de dos cifras. Y, fíjate, empieza en 1. Empieza en 1. Ya, entonces, aquí es igual, repito. Se pone la última base que es X. Más que. Más la suma, ¿no? De A más B más C más D. Como está indicado ahí. Ahí se repite dos veces, ¿no? Lo voy a corregir ahorita. Es un error de tipeo, ¿no? Ahí está. Listo. Vamos a corregir esto una vez, ¿ya? Si no, hay confusiones. Ya, listo. Ahora sí. Un ratito, un ratito. Ya. Ya, entonces, veamos justamente, ¿no? Para aclarar un ejemplo. Atienda por acá, mira, atienda. Un ejemplo. Como me dice, por ahí, justamente, Carlos. A ver. Tengo este número, mira. Es el número 1, 4, en base 1, 2, en base 1, 5, en base 1, 3, en base 8. Ya. Te pienso equivalente. Entonces, usa la propiedad, mira. Se puede, ¿no? Porque los números que está acá, mira, todos empiezan en 1, ¿sí, no? ¿De acuerdo? Todos son de dos cifras y empiezan en 1. Entonces, pongo la propiedad. Pongo la base 8, ¿más cuánto? Más 4, más 2, más 5, más 3. Bueno, claro. Entonces, 8. Siempre se pone la última base, que es 8, ¿ya? Más 4, más 2, más 5, más 3. Ahí está. Operamos. Sale, en este caso, 22. O sea, que 22 sería su equivalente, pero en la base, en la base 10, ¿de acuerdo? Así es. Pero, repito, esta propiedad se cumple solamente cuando empiece en 1, nada más. A ver, Retamoso me dice, Necesariamente todos tienen que empezar en 1. Claro, así es, Retamoso. No puedo empezar en 2 o en cualquier otro número. Ya, mira. Si un numeral empieza en otra cifra diferente de 1, o sea, puede ser 2 o 3, ya no se cumple la propiedad, ya. Ya no se cumple esta propiedad. Habría que hacerlo de otro modo. A ver, vamos a hacer otra pregunta. Ya. A ver, por ahí me preguntan, me preguntan, es una inquietud de ustedes, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, si, digamos, no aparecía el 1? Por ahí me están preguntando, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué pasaría si aparece 2, 1, 3, no? A ver. A ver, para explicarles un ratito, lo voy a explicar aquí en la pizarra, ya. Un ejemplo particular, mira. A ver, vamos a ver, ya. A ver. A ver, le voy a mostrar a ustedes la pizarra, a ver. ¿De acuerdo? Esto es un reto, después lo compartimos en la pantalla. Como dice, ¿se puede? Ya. A ver. Ustedes que vean aquí una pizarrita, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a explicarle acá, mira. A ver, para aclarar ya. Un reto, jóvenes. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué pasaría? Mira, tenemos esto, mira. Imagínate el numeral. 1, 2, en base, 2, 1, en base, pongo para acá, pongo, 1, que sea en base 1, 1, 4, ¿ya? Y en base, ya, pongo para acá, va de 6, mira. Ya, ya, ahí no puedes explicar la propiedad. ¿De acuerdo? Ya, que aquí se informe que sea un 3 en grita. Ya no se puede, ¿no? Ya, en este caso, ¿sabe qué se hace? Lo siguiente, mira. Habría que agrupar, fíjate, esto, así. O sea, tiene por acá, 3, 2, en base 2, 1, ya. Esto que está acá lo descompones. Sería, ¿no es cierto? 1 por 6 más 4, o sea, ¿no? ¿Cuánto es 1 por 6 más 4? Sale 10. Entonces, aquí le pongo base 10. Ahí está. Ahora, ¿sabes qué? Mira, esto que está acá, lo descompones. Esto es igual, 3, 2, en base, 10 por 2 queda 20, más 1 sale 21. Ah, entonces, base 21. Igual, ¿no? Ahora, lo descompones. Sería 3 por 21, más 2. Con 3 por 21, sale 63, más 2, sale 65. Repito, ¿ah? Esto es 3 por 21, que te da 63, más 2, 65, ¿no? O sea, saldría 65. O sea, conclusión, cuando aparecen diferentes de 1, opera de abajo hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Agrupando. Es el método. ¿De acuerdo? Es el método. Bien, entonces, pero si tienes esto por acá, mira, 1, 2, en base, mira, ¿cómo se mira? 1, 2, en base, así, mira. Base 1, 2, en la base 6. Ahí está. Digamos que este 1, 2, se repita, por ejemplo, le pongo para acá, por ejemplo, 30 veces. 30 veces. Ya, aquí sí puede ser la propiedad, ¿sí, no? Se puede, ¿no? A ver, usa la propiedad que hemos visto el día de hoy, pone la base 6. Ah, ¿por qué la propiedad? Porque tiene por unos. Ya, pensaría más que 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2, ¿cuántas veces? Ah, sería 30 veces. Aquí es igual, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, 30 veces. Ah, tú me dirás, ¿2 por cuánto? 2 por 30, si no. ¿Sale cuánto, ah? Ah, sale 60 más 6, ah, sale justamente de 76. Es un caso particular, ¿no? Pero repito, aquí estoy haciendo la propiedad, ¿por qué? Porque todos empiezan en 1, ¿sí o no? Entonces pongo la última base que es 6, más, 2 más 2 más 2 más 2, ¿cuántas veces? 30 veces. Eso que es igual, 2 por 30. Pero, si aparece así cifras distintas de 1, así como 2, 3, así por el estilo, ya lo hacemos, ¿no? De abajo hacia arriba, descomponiendo, ¿no? Agrupando. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, coño. Muy bien. Muy bien. Entonces, continuamos, continuamos. A ver, preguntas, a ver si hay preguntas por acá. Vamos a ver. Ya, vamos a ver si hay preguntas, ¿ya? Leiva, con este ejemplo último, te he respondido a tu pregunta, me pregunta, ¿qué pasa si todo la vez son iguales? ¿no? Justamente, en la pizarra he visto en el segundo ejemplo, cuando todo la vez son iguales, ¿no? Ya vimos el ejemplo, ¿no? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Zúñiga, lo que tú me dices, ¿qué pasaría si aparecen bases consecutivas, o no? En el supremo, mayormente, empieza en uno. Usa la propiedad nada más. Usa la propiedad nada más. ¿De acuerdo? Está bien, Ángel, está bien lo que tú planteas, que uno C en base n es igual n más c, claro, es uno por n más c, así es. Ya, pues, Mayucra, gracias por tu comentario. A ver, Maguiña, sí, en, digamos, en caso si es necesario, voy a usar justamente la pizarra, sí. A veces me hacen preguntas, en el cual de repente, a veces escribir aquí, en la, es un poco incómodo, ¿no? Entonces, yo prefiero usar la pizarra, ¿no? Justamente, en preguntas de ese tipo, en el cual, pues, quiero explicarle, de manera adicional, sí voy a usar de todas maneras la pizarra, ¿no? Como algo adicional. Así es. Bien. Muy bien. Vamos a ver. Sárate, para aplicar la propiedad, la propiedad que estamos viendo, deben empezar, un ratito, deben empezar, en, en uno, o sea, uno A, uno B, uno C, uno D. Cuando empiece en uno, pongo la propiedad, Pongo la última más C más, la suma de cifras de menor orden, o sea, el A más B más C más D, ¿ya? O sea, el repaso de la propiedad, deben empezar en uno, todos deben empezar en uno. Bien. Así es serio. Cuando empiece en uno, nada más. Bien. Ya. A ver, Flor de María, me pregunta, 12 por, uno más de 30, ¿dónde está eso? Ya. A ver, Flor de María, tú me dices, no es 12 por 30. Ah, en el ejemplo último que hemos puesto. No. el... El... Ah, Flor de María, vamos... Vamos a ver eso, ¿ya? Ya. Ah, Flor de María, mira. Una aclaración. En este ejemplo que está acá en la pizarra, como todos empiecen en uno, entonces, esto es uno de la propiedad. Pongo, la última vez que es 6, ¿más cuánto? 2 más 2 más 2 más 2, ¿así no? ¿Cuántas veces? 30 veces. O sea, aquí es igual, 2 más 2 más 2 más 2, 30 veces. Ah, sería 2 por 30. Esto es uno de la propiedad, ¿de acuerdo? 2 más 30 me da 60, más 6 sale de 66. Ya. Listo. Ah, para mí hice otro ejemplo, cuando empiece, así, mira, a ver, otro ejemplo, ¿ya? De, de este tipo, el primerito. Mira, a ver, ponlo por acá. Escribo, por ejemplo, el 2, 4 de la base 3, 1 de la base, de la base 1, 6 de la base, por ejemplo, a ver, ponlo por acá, 8. Ahí está. ¿Cómo sería eso? A ver, ¿cuándo terminamos? Agrupa, aquí en voz de la propiedad, Agrupa, esto. Esto sería así, ¿no? 2, 4, base 3, 1, ya. Esto lo decompones, sería, 1 por 8 más 6, ¿ya no? De composición. 1 por 8 más 6, sale 14. Ah, le pongo 14 acá. Igual, ¿no? Ahora, pones 2, 4, ya. Esto es la grupas. Sería, 14 por 3 más 1, o si quieres, 3 por 14 más 1. O sea, estamos descomponiendo. 3 por 14, sale justamente, 42, más 1, A sale 43. Finalmente, esto va a ser igual, mira, esto lo decompones, ¿cómo sería? A sería 2 por 43, que te da justamente, 86, más 4, A sale justamente 90. Yo lo pongo de frente, ya. Es solamente descomposición, nada más. Listo. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿no? ¿Han visto, no? Cuando empiece en 1, y cuando no empiece en 1, ¿ya? Entonces, ahora sí, continuamos. Bien. Muy bien. Listo. Quedó. Los casos son básicamente, cuando empiecen en 1, para aplicar la propiedad, y cuando no empiecen en 1, entonces, usar este método, agrupando, ¿no? De acuerdo. A ver, más preguntas, a ver si hay por ahí. Así es, Monte. Esta propiedad, se cumple solamente, cuando empiecen en 1, así es. A ver, Soto, ya hemos explicado, justamente cuando empiecen en 2 o 3, ya hemos visto con ejemplos, ¿no? Ya está respondida. Muy bien. Bien. Entonces, continuamos. Listo. Continuamos. Ahora sí. Ya no hay más preguntas. Si castigo, con cualquier base se cumple, con cualquier base, con cualquier base, así es. Solamente, para usar esta propiedad, debe tener esta forma, nada más, Que todo se empiece en 1. La última base, puede ser cualquier base, que yo puse aquí, no, cualquier base, cualquier base puede ser. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces continuamos. Así. También Montes, puede tener más cifras. Ah, Montes, un ratito. Montes. Esto debe ser, solamente, número de dos cifras, nada más. Número de dos cifras, nada más. Para usar la propiedad. Si tiene tres cifras o más, ya no se cumple. Debe tener dos cifras, dos cifras, dos cifras, dos cifras. ¿De acuerdo? Es un caso bien particular. Es un caso bien particular. Listo. Continuamos. Ahora veamos lo que es, la existencia de un numeral. ¿Ya? Existencia de un numeral. A ver, vamos a ver. Esto lo he explicado con un par de ejemplos. Atiendan, ¿Ah? Mira, ¿Qué pasaría si el número N, se cree con tres cifras en base de 8? Ya. ¿Ese N sabe qué? Cumple una relación de orden. Se dice lo siguiente, mira. Que ese N va a ser mayor o igual, pone por la izquierda la base 8, se pone como exponente a uno menos que su cantidad de cifras. Si acá hay tres cifras, exponente dos. Y va a ser menor, pone acá la base 8, y se pone como exponente su cantidad de cifras. A como tiene tres cifras, exponente tres. Entonces, mira, repito, acá a la izquierda se pone uno menos que su cantidad de cifras. A la derecha se pone como exponente la cantidad de cifras. ¿De acuerdo? Para aclarar, otro ejemplo. A ver. El número N tiene 4, si me va a ser 6. Entonces, según la propiedad, ese N va a ser, a ver, mayor o igual, ¿qué me dice? A ver, ¿qué pongo a la izquierda? Mayor o igual a qué? A ver, dime. Muy bien, como lo dice por ahí Tafur, 6 al cubo. Correcto. Así es. O sea, N sería mayor o igual que 6 al cubo. ¿No? O sea, se pone la base de 6, se pone como exponente, uno menos que su cantidad de cifras. Como hay cuatro cifras, uno menos sería exponente 3. Y por la derecha, va a ser menor, la base de 6, y se pone como exponente su cantidad de cifras, que es 4. Fíjate, a la izquierda es mayor o igual, a la derecha es menor. Toma en cuenta eso, ¿ya? Ya. ¿José ve que esto que garantiza, mire, en el segundo ejemplo, que cualquier valor de N del intervalo, cualquier valor, tú lo ibas a la base de 6, se escribe con cuatro cifras. Cualquier valor. Eso garantiza la propiedad. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Entonces, jóvenes, esta propiedad, ténganlo presente, se usa bastante, en cierto tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ténganlo presente, ¿ya? Ténganlo presente. Muy bien. ¿A ver, jóvenes, de lo último, a una preguntita de repente? ¿De repente, a una preguntita? Sí, Darío, el exponente de la derecha va a ser siempre uno más que el exponente de la izquierda. Y aclaramos, el exponente de la derecha, lo que va a caer en este exponente de la derecha es la cantidad de cifras. ¿Cuántas cifras es el exponente de cuatro? Y la izquierda, uno menos, ¿no? Uno menos que la cantidad de cifras. Así es. Así es. Así es, Kipe. Tiene que estar entre esos valores. Vamos a decir preguntas. Ay, Jeffrey Miller, solo con esa base. No, puede ser cualquier base, Jeffrey. Puede ser cualquier base. Yo que he puesto base de 8, vale de 6, ¿no? Pero puede ser cualquier base. Si, por ejemplo, en vez de 6 pongo 9, ah, entonces aquí pongo 9 al cubo. A ver si pongo 9 a la cuarta. O sea, puede ser cualquier base. Cualquier base. Ah, el Flor de María me dice, ¿por qué lo pone al cubo? A ver, en el primer ejemplo, ¿el segundo ejemplo? Ah, a ver, especifica María, a ver, Flor. Ya, Sara, dentro de un rato, un ratito. Así es, Kipe. El valor de n está entre sus valores. Así es. Ya, muy bien. Ya, a ver, a ver. Entonces, por ahí me dice, es, es, aclara justamente esto, ¿ya? Entonces, mira, atienda. Repito, mira. Si un número n se escribe con tríceps en base 8, entonces, ese número n va a ser mayor o igual. Pone la base 8, que está acá, la base, esta base 8, y se pone como exponente 1 menos que su cantidad de cifras. Si hay 3 cifras, pone ese exponente 2. ¿De acuerdo? Y pone en la derecha la base 8, y se pone como exponente su cantidad de cifras. Como tiene 3 cifras, exponente 3. ¿Ya? A ver, en el segundo ejemplo, ese n va a ser mayor o igual, pone la base 6, ¿por qué al cubo? A se pone 1 menos que su cantidad de cifras, que es 3. Y va a ser menor, pone la base 6, y se pone como exponente, su cantidad de cifras, ¿no? Como hay 4 cifras, exponente 4. ¿De acuerdo? Entonces, se procede así en estos casos. Muy bien. Vamos a decir más preguntas. A ver, Kispe me dice, es bueno aclarar la pregunta, dice, si digamos que n es en D4, en el primer ejemplo, ¿no? En el primer ejemplo, ¿no? Cd4, ¿ya no sería Bc? Si no, una aclaración Kispe, mira. A ver, una aclaración. A ver. Lo voy a explicar justamente para acá, mira. A ver, por acá, mira. A ver, un rato su atención, mira. A ver. Pusimos esto, ¿no? Que si el número n es un ABC en la base 8, entonces, ese n es mayor o igual que 8 al cuadrado y menor que 8 al cubo, si o no. Si tú esto lo desarrollas, n mayor o igual, ¿cuánto 8 al cuadrado? Sale de 64, ¿no? Entonces aquí pone 64. ¿Y cuánto 8 al cubo? Sale 512, ¿no? A ver. Este n, como tú notarás, es n, que está acá, este n, fíjate. ¿Qué manera puede tomar? Puede tomar vidas de 64, ¿no? Mayor o igual, ¿no? Por igualdad. Puede ser 65, 66, y así. ¿Cómo es el máximo? Ah, menor que 512, lo máximo sería 511, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la explicación? Mira, por ejemplo, ¿cómo sería para n 64? ¿Esta propiedad qué garantiza? Que si el 64, tú lo conviertes en base 8, con seguridad, se quiere con tres cifras. Ahora lo comprobamos, convertimos en 24 en base 8, ¿lo hacemos por dimisiones, ¿sí o no? A sale cociente 8, residuo 0. E0, lo ponemos en un circulito, ¿sí o no? Ahora, este 8 nuevamente entre 8, cociente 1, residuo 0, ¿sí o no? E0, lo ponemos en un circulito. Un número que 8, ahí termina, ¿no? Circulito. Y escribimos así, ¿sí o no? Segunda flecha. Entonces, ¿qué decimos? Que ese número 64 de la base 10, ¿a qué se igual en base 8? Mira, es 1, 0, 0, ahí está. 1, 0, 0, base 8. Y se escribe con tres cifras en base 8. Cumple con esto, jóvenes. O sea, cualquier valor de aquí, cualquier número, claro, obviamente está en base 10, ¿sí o no? Tú lo convienes a base 8, con seguridad se va a adquirir con tres cifras. Tú agarra cualquier otro, convienes a base 8 por división exclusiva, entonces se va a adquirir con tres cifras en base 8, jóvenes. Cualquier número, cualquiera de acá, a la base 8, se adquirir con tres cifras. Eso garantiza la propiedad. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Bien. Entonces, creo que con esto ya está aclarado. Ahora sí, continuamos. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, entonces, ahora sí, ¿no? Muy bien. Así es, Lázaro, como tú lo has dicho. Claro, cuando un número está en base 10, mira, si un número está en, tiene tres cifras en base 10, es un número más el mayor, igual que 10 al cuadrado, ¿no? O sea, mayor igual que 100, y menor que 10 al cuadrado, que es mil. Correcto, así es. Así es. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya. Pues, ¿sabes qué? Esto de casos especiales quiero ver después. Después quiero tocarlo. ¿Main? Antes de tocar esto, quiero con ustedes ver problemitas de lo que hemos avanzado. ¿Ya? Después ya vemos lo que es casos especiales, con sus repetidas aplicaciones. ¿De acuerdo? Sí, Jeffrey, N vale todos los valores de 64 a 500 en este ejemplo. Así es. Y ese N para mí está en base 10, ¿no? Si no que tú, si tú, eso valor de N lo comienzas en base 8, todo se va a ingerir con tres cifras. Lo puede verificar. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? Ahora, esto de casos especiales lo voy a explicar después. ¿Ya? Quiero hacer con ustedes problemitas sobre lo que hemos avanzado. Después hacemos casos especiales. Entonces, por aquí voy una escapadita, jóvenes. Uy, ¿qué pasa acá? Sobre numeración. ¿Ya? A ver. Ahora sí. Revisemos el primer problemita. ¿De acuerdo? Listo. Mira, dice así. Se cumple que este número que te dan AB4, está en base 10, obviamente, no tiene insumible, está en base 10, es igual a numeral CCC va de 5. Te preguntan a ti el valor de AMAE más C. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya sabes qué? Mira, escribo la igualdad. Ya. Mira, en este caso bien particular, en este caso bien particular, mira, como este número que te dan AB4 y CCC es su última cifra, ¿sabes qué? Solamente el segundo numeral lo voy a descomponer. ¿De acuerdo? O sea, esto es un picolito. Solamente el segundo numeral lo descompongo, ¿no? Eso es el tema anterior. Es C por 5 al cuadrado más C por 5 más C. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, operamos en el segundo miembro. Este es 25 C más 5 C me da 30 C más 1 C, 31 C. Ya. ¿Joder, ¿sabes qué? A continuación, tú dices, ¿este producto acaba en 4, o sea, no? Ya. Entonces, mira, si este producto acaba en 4, la pregunta es, para que 31 por C acabe en 4, tú puedes decirme cuánto vale C. A ver, ¿quién me dice, por el chat, cuánto vale C? Muy bien, muy bien, hoy lo dicen varios, 4, correcto, jóvenes, 4, muy bien, muy bien. Claro, el C tiene ese 4, pues, porque justamente 31 por 4 va a acabar en 4, ¿o no? Y es la única posibilidad, no hay otra. Ah, pero cuidado Romero, Romero me dice por ahí, aparte de 4, 14, 24, un ratito Romero, cuidado, el C es menor que 5, ¿te acuerdas? El C es menor que 5, ¿te acuerdas? No puede ser ni 14 ni 24, ¿no? Con el menor que 5, ¿cuál es la única posibilidad? 4. ¿Te acuerdas Romero? Muy bien, muy bien. Entonces, ah, por ahí la Cueva dice, profe, de nuevo, parece que a Cueva le ha gustado, ya entonces de nuevo ya, nuevamente, mira, de nuevo, una repetición por acá. Mira Cueva, lo que hemos hecho por acá, solamente este número, fíjate, lo he decompuesto, ¿ya? C por 5 al cuadrado, más C por 5 más C, ¿ya? Ahora, esto es 25C más 5C más, y sale 31C, ¿ya? Yo digo, este producto debe acabar en 4, entonces, para que 31 por C acabe en 4, entonces, este C, necesariamente, pues tiene que ser 4, por favor, no hay otra posibilidad, porque C es menor que 5, va, claro, si C no fuese menor que 5, podría, pues, 14, 24, ¿no? Pero como C es menor que 5, ah, entonces, vale 4, la única posibilidad. A ver, Montes me dice, profe, ¿y por qué debe acabar en 4? Pero, tú lo estás viendo acá, Montes, mira, ahí está, ¿este número acaba en 4 o no? ¿Por qué acaba en 4? Porque su última cifra es 4, pues, Montes, ¿cierto? Muy bien, ahora sí, reemplaza, ¿cuánto es 31 por 4? Ah, 31 por 4, ah, sale 124, listo, ya está, ya, ahora compara, ahora compara, a ver, cueva, compara, dime, ¿cuánto vale el A? El A vale 1, B vale 12, ¿no? Y la tercera cifra se verifica, ¿no? 4, 4. Entonces decimos que el A vale 1, y el B vale 2, listo, cobre, entonces, ¿qué te piden a ti, ya? Te preguntan cuánto vale A más E más C, mira, A vale 1, E vale 2, y C vale 4, sería 1 más O más 4, A sale justamente 7, pues, y esa es la respuesta, ¿no? 7 en este caso. Bueno, en realidad, este problema que está acá, este problema que está acá, en verdad, tiene que ver con el tema anterior, ahora, ¿te acuerdas acá que aquí, con este problema, no son nada de cambio de bagaje, ¿no? En verdad, este problema corresponde al tema anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Solamente de modo de compuesto, y buscar valores, ¿no? Listo. A ver, por ahí me dice un ratito, Jimena, ¿por qué el A no es 3? Ya, mira Jimena, vamos a ver por acá, para C4, este producto es, ah, Jimena, ten cuidado, ya sé a qué te refiere ya, Jimena, mira, cuidado, de repente tú has pensado que este producto que está acá es un número, no es un número, es un producto, es un producto, ¿de acuerdo? Entonces mira, cuando a C le das 4, cuando 31 por 4, sale 124, es su número, ahí sí, como tienes este número igual a este número, recién puede decir que el A es igual a 1, B es igual a 2, pero acá no, mira, esto que está acá no es un número, Jimena, es un producto, claro, no se puede decir que el A vale 3, B vale, no, nada de eso, cuidado, agua, no, 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 nada de eso, ¿ya? Muy bien, entonces, Janina, ya lo repetí, así es Alfaro, muy bien, Alfaro, el C vale 4, ¿sabes por qué? Porque para que este producto, acabe en 4, si tú, por ejemplo, a C le das 2, no acabe en 4, si no, si a C le das 3, no acabe en 4, para que el producto acabe en 4, el C tiene que ser 4, esa es la explicación, ¿ya? Muy bien, ya, Aeta Fur, ten, ten cuidado, eh, si tú ves el primer número, C, 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 va de 5, de frente, poner 5 al cubo menos 1, eso sería correcto, siempre cuando tengas la certeza, la seguridad, que es 6 cifras máximas, ¿de acuerdo? Pero yo al comienzo, yo no sé si 6 cifras máximas, entonces yo de frente, no puedo decir que aquí, que este C, esta expresión, sea 5 al cubo menos 1, no sería todo correcto, ¿de acuerdo? Claro, aquí coincidencia, que C vale 4, coincidencia, coincidencia, Tafur, pero, teniendo este numeral así de frente, no puedo decir pues que, esto es 5 al cubo menos 1, porque esa propiedad, ¿cuándo se cumple? Solamente cuando las cifras son máximas, ¿de acuerdo? Bien. A ver, a ver, a ver, por ahí para algunos, a ver, para Flor de María, para Camasca, ¿qué más? A ver, aclaro, cuando uno opera esto, mira, 25 c, más 5 c, más c, mira, 25 c, más 5 c, sale 30 c, vamos a ver, sale 31 c. Esto que está acá, a ver, atiende, por acá, mira, Flor, Camasca, y Camasca, esto que está acá, es un producto, esto es 31 por c, esto no es un número, es un producto, ¿de acuerdo? Entonces, este producto, es un número de tres cifras, cuando veas barra, cuando veas barra, entonces, esto que está acá, es un número, ya tema anterior, entonces, este producto, debe acabar en 4, o sea, que 1 por c, debe acabar en 4, ser 4, entonces, para que 1 por c, sea 4, acabe en 4, entonces, el c vale 4, ¿por qué? ¿por qué? 1 por 4, 4, ¿te cuenta? Y para c, 4, reemplaza, tienes tú, 31 por 4, multiplica, 31 por 4, ¿sale cuánto? 124, cobres, ¿de acuerdo, Camaca? Ahí sale 124, ¿cómo sale 124? Es 31 por 4, por 4, 31 por 4, ahí sale 124, ¿de acuerdo? Y de ahí se compara, ¿no? El A vale 1, el B vale 2, ¿no? Listo, y se responde. Muy bien. Soto, también lo puede ser descomponiendo polínicamente, pero es un poquito más laborioso. ¿Sabes por qué me conviene dejar así, esto no lo descompongo? Porque está en base 10 nuestro sistema de numeración, y la última cifra es conocida, por eso lo mantengo así, es un caso bien particular. Claro, si no termines en 4, entonces ahí sí, de repente, descompongo cifra por cifra, pero en este caso bien particular, como acaba en 4, y estamos en base 10, por conveniencia, me conviene dejarlo así, nada más, ¿no? No lo descompongo, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora sí, continuamos. Revisemos el problema 2, que dice. Así es cueva, en este caso particular, sí, conviene hacer eso. Ya, siguiente problemita, ¿qué dice? Mira, se cumple que este número que está en base 7, es igual a este número que está en base 5, te pregunta, ¿cuánto vale X más Y más B doble más Z? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver, por ahí Leiva ya lo resolvió, parece, muy bien. A ver, también te afuro. Vamos a ver. Bien, tengo esta igualdad, fíjate, date cuenta que aquí aparece el A, en la cifra de primer orden, aquí también el A, en la cifra de primer orden. Ya, mira lo que hago, fíjate, ya, justamente se mira. Joder, como esto acaba en A, y acaba en A, entonces, a cada numeral, ¿sabe qué? Le voy a restar A, a cada miembro. Joder, si este número que está acá, tú le quitas el A, ¿qué te queda? Esto mira, 1, 2, 3, 0. ¿Por qué 0? No, porque le has quitado A, pues, o sea, acá venga, le restas A, te queda 0. Si a este numeral es el segundo miembro, que acaba en A más B doble, tú le restas A, mira, a esta cifra que está acá, a la más B doble, ¿qué talía? ¿Qué te queda? B doble. Está bien, o no, Joder. O sea, mira, ¿qué he hecho? A este número le quito A, me queda 1, 2, 3, 0. Si a este número le quito A, me queda X, Z, B doble. O sea, prácticamente, le quito A en el primer orden, y le quito A en el primer orden de otro numeral, Joder. ¿Listo? Tendría esa igualdad. ¿Ya? En verdad, para este problema, eso es lo importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Mira, este número que está en base de 7, es igual que este número en base de 5. ¿O sabe qué? A ver, antes de seguir, retomamos la pregunta, ¿y cómo yo sé cuándo quitarla? En este caso, mire, como ambos terminan en A, o sea, el A aparece como simple en el primer orden, ahora que está en el primer orden, se puede hacer eso. Se puede hacer eso. ¿De acuerdo? Se le quita A, te va a quedar cero. Se le quita A, te va a quedar B doble. Eso es posible solamente en la última cifra. Solamente en la última cifra, Joder. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuamos. Ya, de esta igualdad, mira, de este número que está en base de 7, es equivalente a este número en base de 5. A ver, ¿qué harían ustedes para conocer este número? A ver, ¿quién me dice? A ver, por el chat. ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo puede conocer el XZB doble? ¿Quién me dice? ¿Ya? ¿Por ahí están respondiendo? Claro. Ya. Correcto. Muy bien. Varios lo dicen. ¿Sabes cuál es el método? Mira. Varios lo dicen. Simplemente, este número que está en base de 7, lo convertimos a base de 5. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, convertimos este número que está en base de 7, a base de 5. Ya. Pero directamente no se puede. ¿Sí o no? Primero, como se ve un ejemplo, primero, este número, lo convertimos a base de 10. ¿De acuerdo? Mediante, como es su pronómica. Y después, de base de 10, a la base de 5. O sea, de base de 10, a base diferente de 10. ¿Qué método da? División de su asilo, ¿no? O sea, en dos pasos, como se ve un ejemplo. Ya. Entonces, primer paso, este número, a base de 10, lo descompones. Ahí lo descomponemos, mira. 1 por 7 al cubo, más 2 por 7 al cuadrado, más 3 por 7, más 0. Listo. Operamos. Sale 400 de sentidos. Este número, ya está en base de 10 ya. Ahora, de base de 10, a la base de 5, que es 5. Mediante de división, ¿es o no? Ya. Un ratito, ¿ah? S 4, 6, 2, a la base de 5, no es de porcentaje exclusivas. Ya yo de frente lo he puesto a la respuesta aquí, ¿ah? ¿De acuerdo? Pero repito, un ratito. ¿Cómo se convierte este número de base de 10 a base de 5? ¿Cómo se convierte? Mediante divisiones, son mejores. Claro. A ver, para que lo veas, para que lo veas, mira, un ratito, ¿ah? Este número, lo convierte en base de 5. ¿Qué hago, mira? Un ratito. Un ratito, mira. Vamos a ver. Ya. A ver. Un ratito, ¿ah? Una vez más. ¿Y cuál es el número? ¿Pueden escribir cuál es el número de base de 10? A ver. Escriban por favor en el chat el número de base de 10. ¿Cuál era? Ya, 4, 6, 2, muy bien. 4, 6, 6, 6, 2 o 6, 6, 3. ¿Ah? 4, 6, 2 o 4, 6, 3. A ver, ponemos esto. Ya. El número 4, 6, 2, a base de 5, ¿sí o no? ¿Cuál es? El 4, 6, 2 se divide entre 5. A ver, sale por acá. 45 sale justamente 9, por 5 sale 45, resto 1. Va a que lo utilice el 12. 2 entre 5. Ah, sale 2, recibo 12, ¿sí o no? Ese 2 lo ponemos en un circulito. Ahora, 92 entre 5. Sale 40, ¿no? Cosiente 18, por 5, 90. ¿Recibo cuánto? Recibo 2. Ya, ese recibo 2 es un circulito. Ahí está. Ahora, esto entre 5, siempre entre la base pedida, ¿sí o no? Sale cosiente 3 y recibo 3. Ese recibo 3 es un circulito. Ah, como 3 menos que 5, ahí termina, ¿sí o no? Pero también esto es un circulito, ¿sí o no? Y se escribe de abajo hacia arriba, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Y qué decimos? Que ese número 4, 6, 2, de la base 10, ¿a qué se llama la base de 5? Se escribe 3, 3, 2, 2, ahí está. 3, 3, 2, 2. ¿Qué base? Va de 5. Ya está. Entonces, ese método, Para convertir, va de 5, por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, entonces, eso es lo que hemos hecho por aquí, sino que lo he puesto de frente, ¿no? La respuesta ya. Ahí está. O sea que, sale 3, 3, 2, 2, como lo hemos explicado, ¿no? Yo lo he puesto acá de frente, ¿ah? Pero se supone que, para convertir de base 10, se va de 5, se hace mediante ediciones suicidas, de acuerdo a lo explicado. Exacto. Listo. ¿Sabes qué? Ahora, hacemos lo siguiente. Ahora, hacemos lo siguiente. A ver, uno ya lo ha avanzado, me dice que sale 10. Muy bien cueva, parece que sí. Ya. A ver, a ver. ¿Qué hacemos a continuación? Mira, lo siguiente. Jórez, conclusión, este número, de la base 7, a la base 5, se crea así, mira, este número, de la base 7, con la base 5, sale así, ¿no? O sea, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 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 7, o no? Eso pongo por acá. El Y también vale 3. El Z vale 2. Y el W vale 2. Ya está. ¿Sí o no? Comparando, ¿no? Y con eso ya puedes responder lo que te pide por el EMA. ¿Qué te pregunta? ¿Cuánto vale X más Y más W más Z? ¿Se puede responder así, no? ¿Sale cuánto? Sale justamente 10, ¿no? Como ya algunos de ustedes lo han avanzado, o sea, ¿no? Así es, Jules. Respuesta 10. Correcto. A ver, vamos a ver si hay una pregunta. Correcto. Sí, Cueva. También puede hacerlo así. Tú lo descompones. Si tú descompones ambos numerales, él hace cancelo. Él hace cancelo. Correcto. También es otra forma de hacerlo. Ya. A ver, Castillo me pregunta, ¿qué pasaría si el A hubiese sido en otro lugar? Ya pues, el problema sería más complicado, ¿no? Ya habría que ver, de repente, como NER, cifras por cifras, otro método, ¿no? Pero justamente este problema se da para que tú hagas eso, nada más, ¿no? Para que tú el A canceles, ¿de acuerdo? Porque está en unidades unidades, y de lo que te queda, hace la conversión, nada más. Monten, para suprimir, el A tiene que tener el mismo signo, o sea, que es más A y más A, ¿no? Así es. Debe tener el mismo signo para suprimir. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otra pregunta por ahí. Así es, Castillo. Las A se pueden cancelar solamente cuando estén en el último lugar, ¿no? O sea, mejor dicho, cuando están, pues, ambos en el primer orden, ¿no? Como quiera llamarle. ¿De acuerdo? Bien. A ver, por ahí me pregunta uno de ustedes si puedo repetir, ¿vale? Rápidamente lo repetimos ahí para pasar a otro problema. A ver, mira, que mucho por acá, en esta igualdad. En esta igualdad, mira, se puede hacer lo siguiente. Este A que está acá puede cancelar con este A que está acá. O sea, hace cuenta que le estamos restando, ¿sí? Bueno, me queda 1, 2, 3, 0, y aquí me queda X, Z, B, doble. Ya. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Como este número es conocido en base de 7, este número es conocido, se conoce toda la cifra en base de 7, igual a este otro en base de 5. Entonces, ¿qué hago? Mira. Que este número, yo por mi cuenta lo convierto en base de 5. Para ello, no se puede hacer directamente, sino, se lo hace por parte. Primero, de base 7 a base 10, mediante descomposición. Y después de base 10 a la base P, ¿no? Mediante división excesiva. Ya está el primer paso. De base 7 a base 10, ¿qué se hace? O sea, al número se le descompone. Operas. ¿Ya sale cuánto parando? Sale 400 sentidos. Eso es equivalente a base 10. Ahora, segundo paso. De base 10 a base 5. Método, divisiones excesivas. O sea que, este número lo convierte en base 5. Mediante divisiones, ¿no? ¿Y cómo se convierte en base 5? Así como lo hemos explicado en la pizarra, pobres. ¿De acuerdo? Por divisiones excesivas. ¿Cuánto me salió? Ah, me salió 3, 3, 2, 2, base 5. Ahora, ¿qué se hace? Mira, lo siguiente. Que el número dado originalmente, que es el 1, 2, 3, 0, base 7. ¿A qué se convierte en base 5? Ah, se quiere, pues, lo que está acá, ¿no? Ahí está. 3, 3, 2, 2, base 5. Y finalmente, compara tú esta igualdad que he puesto como un recuadro con esta igualdad. Y por comparación, ¿qué dices? A que el X debe ser 3. El Y debe ser 3. 3, el Z debe ser 2. Y el W debe ser 2, ¿no? Y suma las cifras. Y respuesta, ¿no? Por el problema, ¿no? Sale 10 en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, entonces, continuamos. Vamos a repetir el problema, pero vamos a continuar con el problema 3. Ya. Atiende, ¿ah? Mira, el problemita 3. Atiende. Dice, ¿cuántos números que terminan en 3? ¿Cuántos números que terminan en 3? Se expresan con 3 cifras en la base de 7. Ah, fíjate. Hago lo siguiente. Yo pongo por acá, si hay N es uno de los números. ¿Cuál es la primera condición? A que ese número N termine en 3. Ahí está. Si no terminan en la base, se supone que se refiere que estamos en base de 10, pobres. O sea, en la base de 10 también en 3. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más, mira? ¿Qué más dice? Luego dice... Luego dice... Se expresan con 3 cifras en base de 7. Ah, mira. Ese número N en la base de 7 se expresa con 3 cifras. O sea que ese N, si lo convertimos en base de 7, se empieza con 3 cifras y ya está ya. Ya muy bien, Juárez. Ese planteamiento, ¿ah? Te preguntan a ti, ¿cuántos números cumple con la condición? Ahí está. ¿Cuántos números cumple con la condición? Así es. Quedó. ¿No? O quedó, ¿no? Se aplica justamente. Eso es lo que tú dices. A ver. Para todos. Cuando tienes todo este tipo de preguntas. ¿Quieres saber los N que cumple con esta condición? Que se crie con 3 cifras en base de 7. ¿Sabe qué se recomienda? Sin mente utilizar la propiedad de existencia. ¿Se acuerda de la propiedad de existencia? ¿No? Justamente una de las únicas propiedades que hemos visto. Ya. Eso aplica. ¿Qué decimos? Ahí está. Por la propiedad de existencia, ¿no? Para recordar. Ese N, de igualdad esa, va a ser mayor o igual que 7 al... A ver, ¿qué me dice? El 7 es que exponente, a ver. Va a ser mayor o igual que 7 es que exponente. Muy bien, Tafur. 7 al cuadrado. Claro. Mayor o igual que 7 al cuadrado. Y va a ser menor que 7 al cubo, ¿no? Bueno, recuerda, el primer exponente es 1 menos que su cantidad de cifras. Si hay 3 cifras, exponente 2. Y el segundo exponente que está a la derecha, ahí coincide, ¿no? Con la cantidad de cifras, ¿ya no? Como se ha explicado. Ya. Ahora, esto lo desarrollas. Si te acuerdas, te da 49. Si del cubo sale, 343. Ya. O sea, jóvenes, ¿sabes qué? Cualquier valor de N del intervalo, ¿ah? Tú lo conviertes a base de 7, si hay 3 con 3 cifras. Cualquiera. Ah, pero ¿cuál es la otra condición? ¿Que el N debe acabar en cuánto? En 3. Ah, ten cuidado, ¿ah? N debe acabar en 3. Y pertenece a este intervalo. A ver, dime tú, ¿quién sería el menor valor de N? A ver. A ver, dime, aprovechate, a ver. ¿Qué cumpla con esto y que acaben en 3? Muy bien, Soto. Sería 53, pues. Así es. Ya varios lo dicen, ¿no? Correcto. Ya termina. Por esta conclusión y este dato, N sería, pues, 53. Después sigue, ¿no? 63. Todo lo que acaben en 3. Luego sigue 73. 83. El máximo. Ah, sería 333, ¿no? Una preguntita. ¿Por qué no lo pongo como máximo 343? Ah, porque dice que N es menor, pues. O sea, no puede tomar ese valor, ¿seno? Por ser menor, lo máximo sería 333. Ya. Joder, te preguntan a ti... Pues, te preguntan a ti... Ese N, ¿cuántos valores puede tomarse, o no? Listo. Ya, pues, bueno, hay que contar, pues. Hay que contar, ¿no? Dime estos números que están acá, aumenta de cuánto en cuánto, ¿ah? De 10 en 10, ¿seno? Ya. Pues, ¿sabe qué? Vamos a utilizar una formulita que vamos a ver la próxima semana. En la próxima semana, el tema es con T de números. El tema es con T de números. Entonces, ahí vamos a ver justamente una formulita cómo se calcula el número de términos. Yo sé que uno por conocimiento pedido ya lo conoce, ya. ¿Sí o no? Ya me atiende, ¿ah? Y eso lo explico de todas maneras la próxima semana, pero... Pero me adelanto, mira, me adelanto con esta problemita. O sea, digo, N toma. A ver, en palabras. ¿Sabe cómo se calcula el número de términos? Se resta el último, el último, menos el primero, sobre la razón que es 10, y todo más 1. Ya, todavía. Lo escribo por acá, mira. Me he puesto. He restado el último término, menos el primero, que es 53. ¿Por qué 10? Ah, porque los números aumentan y dicen 10, ¿no? 10 es la razón. Pero todo más 1, jóvenes. Esto es una formulita, repito, que vamos a ver en la próxima clase. Si no, que el problema es adelantado. ¿Ya? Entonces, jóvenes, operamos. Sale 29 valores, jóvenes. O sea, N puede tomar 29 valores, ¿no? Como varios de ustedes lo han avanzado por ahí. Correcto. Ah, quedó. Me dice, ¿por qué sobre 10? Ah, quedó. Esto es una formulita. ¿10 por qué? Ah, porque la razón es 10. O sea, los números están aumentando y dicen 10. ¿10 qué es? La razón de la porosión aritmética. Esto justamente es una porosión aritmética. ¿De acuerdo? Esta fórmula se llama el número de términos en porosión aritmética. ¿Ya? Repito, eso vamos a aplicar la próxima semana. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengas tú este tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Este tipo de porosiones, vayan a un número de términos, usamos esta formulita. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a tener su respectivo recreo. Después continuamos, ¿ya? 15 minutos, continuamos, ¿ya? Continuamos. A ver, con... Ah, por ahí me preguntaban algunos, ¿por qué más una? Repito, esta es una fórmula que vamos a ver la próxima semana. Sino que es un problema en el cual tenemos que usar la formulita de número de términos. ¿Qué dice la fórmula? Es para porosión aritmética, es el último menos el primero, sobre la razón que es 10, y todo más 1. O sea, más 1 es parte de la fórmula, por si acaso, ¿ya? Tiene que ver con la fórmula. Ya, en la semana que viene, vamos a explicar justamente esto nuevamente, ya con más ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos. Continuamos. Ah, por ahí, estoy escuchando unas inquietudes de algunos de ustedes en cuanto a lo que son los ciclos. La calle Maneca fue ciclo anual, uni, semestral, uni, ¿no? Pero justamente, para los alumnos que recién, pues, nos estamos preparando, se recomienda justamente un anual uni, ¿de acuerdo? Un anual uni. Ya, el ciclo semestral está dirigido básicamente a alumnos que ya tienen base del curso, ¿no? Ya mínimo han hecho, pues, un anual ya. Mira, mínimo ya han hecho un anual completo ya. Entonces, si uno ha hecho un anual completo, puede salir un semestral. Pero si uno recién te preparando, se conviene con calma, ¿no? Justamente preparando justamente todo lo que es anual, el cual tiene dos partes, ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Y una vez que acá de esto anual, pues, ya inclusive hay algunos alumnos, un grupo de alumnos que ya, pues, pueden dar un buen examen de emisión e ingresar, ¿no? Pero hay algunos que prefieren preparar un poquito más, pero ya como tiene base, Entonces, ahí convendría, pues, recién un ciclo semestral. Más o menos así sería la idea, jodas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, continuamos. Continuamos. A ver, el anual tiene dos partes, sí, tiene dos partes, los montes. O sea, en la primera parte, que ya le dije una fecha, ¿no? Que acá creo que a mediados de agosto, se ve, de todo el curso se ven los temas importantes. Y después ya, en la segunda parte, ahí sí se ve todo el curso de manera completa. Los temas que se ha visto y temas que no se ha visto, ¿no? Pero de manera completa. ¿De acuerdo? Esa es justamente la estructura, ¿no? De lo que es el anual. Bien. Así es, quedó. Eso justamente es una formulita que se usa para llegar número de términos en el proceso animética. Entonces, continuamos. Revisemos el problema cuatro. ¿Qué dice? Dice, expresa este número de la base nueve a la base siete. Ya. Ya. Uno dirá, ¿no? Pero, un ratito, ¿cómo va a ser la conversión? No, no conozco el A. No, no conozco el A. Ya. Pero, ¿sabes qué? Mira. En realidad, es un problema especial en el cual, en verdad, ¿sabes qué? Tú puedes conocer el valor de A. O sea, al A darle un valor, un valor de tal manera que las cifras, que todas las cifras que están acá, sean menores que nueve. Yo te pregunto, ¿el A puede ser uno? No, ¿no? ¿Por qué? Porque si el A fuese uno, ¿cuánto es uno menos cinco? O sea, el negativo, ¿no? Una cifra no puede ser negativa. Entonces, el A no puede ser uno. ¿Te acuerdas, no? Entonces, te pregunto, a ver, a ver. Sabiendo que, sabiendo eso, jóvenes, que la cifra es menor que la base, ¿cuánto vale el A? Aquí me dice por el chat, a ver. ¿Una posibilidad para el A? Muy bien, vale lo dicen por ahí. Vale lo dicen, el seis. Correcto, el seis. El A vale seis. Una preguntita, ¿Por qué el A no puede ser cinco? ¿Qué pasaría si el A es cinco? Si el A es cinco, esta cifra que está acá, ¿valdría cuánto? ¿Valdría cero, si no? Dime, ¿una cifra de mayor orden puede ser cero? No, si no, no puede ser, pues. Por eso se descarta. ¿No? Así es. Entonces, conclusión, ¿cuánto debe ser el A? El A sería seis, pues. Ahí está. Mira, si el A es seis, ¿cuánto vale esto? Esa es uno, ocho y seis. Ah, te pregunto, ¿y por qué el A, como dice que el A, por ahí se pregunta bien, ¿por qué el A no puede ser siete? A ver. ¿Por qué el A no puede ser siete? Si le pones siete, ¿cuánto es esta cifra? Siete más dos, nueve, ¿no? Pero cifra nueve es igual que la base, y no puede ser, ¿sí o no? Tú sabes que una cifra no puede ser igual a la base. Las cifras siempre son menores que la base, ¿sí o no? Entonces, ya repito, si el A fuese siete, entonces esta cifra sería nueve. En base nueve no puede ser, pues. Entonces, por ese motivo, el A no puede ser siete, Jórez. Si le pones para ocho, ¿peor, sí o no? Peor, ¿no? Correcto. Entonces, mira, conclusión, para que las cifras sean menores que nueve, el A tiene que ser seis, pero no hay otra posibilidad, Jórez. No hay otra posibilidad. Bien. Entonces, para hacer reemplaza, sería seis menos cinco sería uno, seis más dos sería ocho, a base seis. Este número que está en base nueve te piden convertir en base siete. Jórez, eso ya lo sabemos, ¿sí o no? ¿Cómo haces tú para convertir de base nueve a base siete? Primero, ¿a qué base? A la base diez. Mediante de composición polinómica, ¿sí o no? Y después de base diez a la base siete, mediante división en sucesiva, ¿sí o no? Como se ha visto, ¿no? En ejemplos anteriores, ¿no? Hay división en sucesiva, después lo corrigo. Bien, entonces, a ver, primer paso. Este número para compartir en base diez lo descompones. Ahí está. Uno por nueve al cuadrado más ocho por nueve más seis. O sea, todo esto. Sale ciento cincuenta y nueve. Es equivalente en base diez. Ahora, segundo paso. Lo obtenido en base siete mediante divisiones sucesivas. O sea, esto se ve entre siete de manera sucesiva. Ustedes ahí en casa lo pueden hacer por su cuenta. A ver, a ver, le doy un pequeño tiempo. ¿A qué se igual este número uno cinco nueve en base siete? A ver, conviértelo a ver en casa. A ver, en papel y lápiz. Uno cinco nueve en base siete. ¿Cómo sale? Muy bien. Por ahí varios lo han hecho. Tres, uno, cinco, ¿sí o no? ¿Cómo se hace? Mediante divisiones sucesivas. Ya, muy bien. Varios lo han hecho. Correcto. Tres, uno, cinco, vaya siete. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué te piden a ti? Ah, te preguntan a ti lo siguiente. Indique la suma de dos cifras. Ah, de lo obtenido. Te piden suma de cifras. Ah, piden, entonces, ¿cuánto es? Tres más uno más cinco. ¿Sale cuánto? Nueve. Ese nueve es la respuesta, jóvenes. Ese nueve es la respuesta, no. Muy bien. Te piden suma de cifras. Tres más uno más cinco a respuesta nueve. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ah, de repente, por ahí, preguntita sobre este problemito. En todo caso, continuamos. A ver, a ver, de repente. Preguntas o continuamos. ¿Te acuerdas tú que en este problema, en realidad, lo importante es darse cuenta que el A tiene que ser seis, ¿no? Lo otro, solamente, no, reemplazar, ¿no? Y ya, pues, tenemos un caso de conversión como se ha visto ejemplo, ¿no? A ver, por ahí me preguntan, ¿cómo salió tres uno, tres uno cinco? Repito, este número de 159 se convierte en base de siete. ¿Cómo lo haces? Ellos tienen que hacerlo tú. ¿Cómo? El uno cinco nueve entre siete, de manera sucesiva, como hemos explicado en la parte teórica. Divisiones sucesivas. Y de ahí te va a salir el tres uno cinco. Verifícalo, compruébalo. ¿De acuerdo? Sí, Jeffrey, estamos aprendiendo justamente. Así es. Poco a poco aprendemos. Después ya va a ser un, ¿no? Un gallito, como dice Jeffrey. Jeffrey se siente pollito todavía. Y además, en unos meses va a ser un gallito ya, Jeffrey. Así es. Muy bien. Continuamos. A primera, pollito, después pollo, ¿no? Después gallo ya, listo. Ya. A ver, a ver, vamos acá. Hicimos el cuatro, ahora, problema siguiente, ¿no? Problema cinco. Ya. Mira, te dan este numerito, el 6AA de la base N igual a 4BB más uno más C8, ¿no? Ya te preguntan a ti cuánto vale A más M más N. Muy bien. Vamos a revisar, ¿verdad? A ver, pongo la igualdad como está. Fíjate, yo te pregunto lo siguiente. mira, como una base desconocida, ah, de repente, digo, de repente, digo, de repente, convendría utilizar la propiedad de los números equivalentes, eso del más menos, ¿sí o no? Ah, otro detalle, fíjate. Este número tiene como cifra, aquí la cifra 6 conocida, ¿no? El año no lo conozco, pero tú podrías decir que esta cifra 6 es menor que la base N, ¿sí o no? Claro, la cifra 6 es menor que la base, ¿no? Toda cifra menor que la base, eso pongo por acá, mira, cifra 6 menor que N, ¿está bien o no? ¿Estás de acuerdo? Listo, muy bien. Ahora, a ver, a ver, aplica la propiedad de los números equivalentes, eso del más menos. Yo te pregunto, de estos dos números que están acá, dime tú, aparentemente, ¿quién es mayor? ¿El primero o el segundo? Dime, de estos dos números que están acá, aparentemente, ¿quién es mayor? ¿El primero o el segundo? Muy bien, muy bien, como lo dicen algunos de ustedes, el segundo, el segundo, o el primero, el primero, ya. Joder, entonces, aparentemente, el mayor es el primero, ¿sí o no? Ya. ¿Por qué? Mira, ambos tienen tres cifras, tres cifras, hasta ahí son iguales, pero, digo, pero, el primero empieza en seis, el segundo empieza en cuatro. Entonces, uno dice, ah, pero como seis es mayor que cuatro, entonces, aparentemente, este es mayor, este es menor, ¿no? Como quien dice, pues, esto se leería como seiscientos y tanto, ¿no? Esto solamente es cuatrocientos y tanto, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, aparentemente, el primero es mayor, Joder, Claro. Entonces, este número aparentemente es mayor, ¿cómo es el otro? Aparentemente es menor, ¿sí o no? ¿Y a qué ocurre con las bases? Ah, al que tiene mayor valor aparente, ¿qué le corresponde? Menor base, ¿recuerdas? Y viceversa, al que tiene menor valor aparente, le corresponde mayor base, ¿ya? Ey, fíjate, como a la base N le corresponde menos, entonces, quiere decir que la base N va a ser menor que ocho, o sea, que por la propiedad, la base N va a ser menor que ocho, ¿está bien o no? La base N va a ser menor que ocho, entonces, supongo que, mira, la base N menor que ocho, ya está ya, ¿de acuerdo? Ya pues, jóvenes, yo te pregunto, si N es mayor que seis, y N es menor que ocho, ¿cuánto vale N? Siete, claro, es la única posibilidad, ¿no? No hay otra, entonces, conclusión, N vale siete, ya, sabiendo que N es siete, reemplaza, reemplaza, ahí está, en vez de N es puesto siete, aquí en esta primera igualdad, lo demás es igualito, solamente o no, en vez de N es puesto siete, listo, ahora, ¿qué hacemos? Ya, ahora, ¿sabes qué? Recién, recién voy a descomponer, te das cuenta, ¿no? Si tú de frente descompones, sería complicado, ¿no? Porque uno con el N, ¿no? Pero conociendo el N, reemplazo, recién descompongo, hagamos eso, jóvenes, esto lo que pones, sería seis, por siete al cuadrado, más A por siete, más A, ahora el segundo número, igualito, ¿no? Sería cuatro por ocho al cuadrado, más B por ocho, más B más uno, ¿no? ¿No? Se supone que todos nosotros sabemos descomponer, ¿no? Listo, tema anterior, ¿no? Ya, ahora viene la parte operativa, 49 por seis, sale 294, 7A más A, sale 8A, segundo miembro, 8 cuadrado, te da 64 por 4, súmale uno, sale 257, más, 8B más B, 9B, es cuestión operativa, nada más. Jóvenes, este 257 pasa a restar, al 294, ¿qué me queda? Lo siguiente, mire, me va a quedar 37, ¿ah? Más 8A, igual a lo que quedó, Que es 9B, pues, ya. Oye, ¿sabes qué? En numeración, tú ya sabes, como has visto el tema anterior, se va a tener muchos tipos de problemas, en el cual, pues, tenemos una igualdad con dos variables, a veces con tres, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para cada problema? Dar valores, jóvenes. ¿Sabes qué? Mira, hagamos lo siguiente, algo práctico, vamos a darle un valor para A, tal que reemplazar, toda esta expresión, contenga 9, toda esta expresión, sea 9 por algo, veamos, ¿qué pasaría si a A le pones, le pones 0, por ejemplo, si a A es 0, sería 37, 9, no lo contiene, descartado, ¿qué pasaría si a A le pones 1? A ver, 8 por 1, 8, ¿cuánto es 37 más 8? Sale 45, ¿sí o no? Dime, 45 es 9 por cuánto? Ah, claro, es 9 por 5, entonces, por ahí está la solución, jóvenes, o sea que digo, cuando la tú le das 1, reemplaza, mira, dale 1, entonces, 37 más 8, sale justamente 45, igual 9 B, y de ahí, obviamente, tú te das cuenta, que el B, ¿cuánto vale? Vale 5, ¿no? Ya está, esa es la solución, jóvenes, o sea, para A igual 1, B es 5, ahí está, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya puedes responder lo que te pide el problema, ¿no? ¿Cuánto vale A más N? A vale 1, E vale 5, y N vale 7, entonces, digo por acá, A más N, sale C más 7, sale justamente 13, ¿no? Entonces, esa es la respuesta por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la respuesta, jóvenes, muy bien, como por ahí, pues, creo que ya había resuelto, pues, ahí, Zúñiga, ¿no? Tafur también, ¿no? Correcto. A ver, de repente por ahí hay preguntitas, jóvenes. Sistema nonario es, nonario, notario no es, es Salazar, se llama sistema nonario, es 9. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a decir preguntas, si no continuamos. A del castillo, en, en este numeral que está acá, 4BB más 1, este numeral que está acá, es un número de tres cifras, 4 es su primera cifra, B la segunda cifra, B más 1 es la, eh, tercera cifra, ¿de acuerdo? O sea, este número que está acá, tiene tres cifras, que no se piense que 4B, este producto es una cifra, no, no, nada de eso. ¿Ya? El 4B son de dos cifras, claro. 4 es una cifra, B es otra cifra. Ahora, me pregunta, ¿cómo dejo que la vale 1? Es por lo siguiente, mira Alfaro, de acá. Tienes que dar valores. A ver Alfaro, mira, si tú la leas 0, dale 0, mira. 8 por 0 te da 0, suma de 37, sale de 37. Pero 37 no contiene 9, ¿no? No es 9 por algo, entonces, el A0 lo descartas. Ahora, si la leas 1, 8 por 1, 8 más 37, sale 45, ¿sí o no? Igual 9B, ah, de ahí el B sale 5. Esa es la forma, Jónez. Si con A1 no sale, tienen que seguir probando, ¿no? Con A2, con A3, hasta que salga, pues. Ese es el método, Jónez. Sí, Salazar, no es notario, es nonario, ¿no? Es cuestión de tipeo, ¿no? De acuerdo, a eso ocurre eso. A ver, Calderón me dice, el A no puede ser 2. A ver, Calderón, dale 2, mira. Si tú pones 8 por 2, sale 16. ¿Cuánto es 37 más 16? Ah, sale como 53. Pero 53 no continúa, ¿no? Entonces, no hay solución, pero. A ver, a veces uno se pregunta, un rato, ¿sabes ya? Ya muy bien, dice, cumple para 1B5. Pero uno se pregunta, ¿habrá más soluciones? Hay una aclaración, mira. Algo que nosotros vamos a ver más adelante en el tema de decilidad, ¿ya? Si uno quisiera saber, después de A igual a 1, ¿cuál es el siguiente valor de A que cumpla con la condición? ¿Sabe cómo se encuentra de manera práctica? Atiende. A este A1, súmale el coeficiente de la otra variable. Repito, a este A1, súmale el coeficiente, súmale 9, el coeficiente de la otra variable. ¿Cuánto es 1 más 9? 10. Ya, ese es el siguiente valor para A, 10. O sea, para A 10, mira, sale 80 más 37, sale 117. Igual 9, el B sale entero. Pero yo te pregunto, ¿el A puede ser 10 realmente? No, porque el A menor que 7, ¿sí o no? Ah, entonces se descarta. Se descarta. Bien, repito, si tú estás interesado, tienes una inquietud, ¿cuál es el siguiente valor de A que cumple? De manera práctica, a este 1 se le suma 9. ¿Qué es 9? El coeficiente de la otra variable. Entonces, 1 más 9 sería 10. Pero 10 se descarta, ¿por qué? Ah, porque el A es menor que 7. ¿Ya? Por si acaso, ¿ya? Eso, como le decía, Más adelante se va a ver, pues, en el tema de desilidad. bien. Entonces, ¿no hay más preguntas? Ah, ya, ¿sabes? Justamente, lo que tienes que buscar tú, justamente, es un valor que cumpla. Y en verdad, esta es la forma, ¿no? Para hacer uno cumple, descartado. Para uno cumple, listo, esa es la solución. ¿Ya? Si no cumple para uno, tienes que seguir buscando. Bien, entonces, continuamos. Ya, problema siguiente, problema, 6. Ya. Ya. Joder, este problema atiendan, ¿ah? Mira, atienden este problemita, mira. ¿Qué dice? Vamos a ver. Dice, ¿se cumple que este número que está aquí, A, B, A, B de la base N, igual a 2, 6, 2, 4? Y ya te preguntan a ti, ¿cuántos números de capicuas se expresan con N sobre las cifras? En la base N. José, ¿sabes que en realidad este problema tiene dos partes? Este problema tiene dos partes, ¿de acuerdo? En la primera parte, en la primera parte, ¿sabes que en la primera parte ustedes van a resolver esto? Esta igualdad. De esa igualdad se supone que ustedes van a conocer cuánto vale el A, el B y el N. Conocido el A, el B y el N ya se puede responder la pregunta ya. O sea, en realidad pues acá hay dos problemas, ¿ya? Hay dos problemas. En uno. Ya, primero, hay que resolver esto. ¿Sabes qué? Como aquí el A, B se repite, entonces, ¿sabes qué? Mira, hago lo siguiente, Este A, B, lo voy a descommodar en bloque. ¿De acuerdo? Porque el A, B se repite, bueno. Por ese motivo nada más. Ya, muy bien. Entonces, a ver, en la clase pasada, ¿no? Hemos hablado de cosas, de lo que es, de como son en bloques, ¿sabes? Entonces, eso explicamos. Sería, el bloque AB, de la base N, por N al cuadrado, ¿sabes? A ver, ¿por qué al cuadrado? Ah, porque este bloque a su derecha hay dos cifras, ¿sabes? Más, el segundo bloque que es AB, de la base N. Igual, este número es igualito, ¿no? Esta base 10. Ya. Ahora, ¿qué hago? De este primer miembro, factorizo. ¿Qué factorizo? Lo que se repite. ¿Qué se repite? El AB de la base N, Factoriza. AB de la base N. ¿Qué te queda en el paréntesis? N cuadrado más 1. Ya. ¿Sabes qué? A continuación, este número que está acá, vamos a tratar de expresarlo como dos factores. ¿De acuerdo? Dos factores. Entonces, ah, hay que buscar que un factor, tenga esta forma, que sea, pues, un cuadrado proyecto metido en 1. ¿De acuerdo? Entonces, en verdad, para llegar a lo que voy a poner a continuación, ustedes tienen que, este número, ponerlo en factores. En factores. A ver. Yo lo pongo de frente, me pregunto, ¿por qué lo puso así? A ver, vamos a una explicación, mira. Una explicación. Y, creo que, usaremos la, la pizarrita para explicarle esta parte, de ese número 26, 24. Ya. 26, 24. ¿Sabes qué? Mira. A ver, ¿qué me dice por ahí? Claro, por ahí dice, ¿no? Descomposición canónica, como dice Bruno, Alejo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, a ver, lo he pido por acá, ¿ya? Un ratito. A ver, un ratito, ¿ya? Vamos a ver. Ya. Por ratos, atención por acá, mira. El número es 2624, ¿no? Así es. 2624, ¿no? Así es el número, me pueden confiar por el chat, ese es el número. ¿Está bien? Ese número es otro número. Muy bien, ya. Entonces, ¿sabes qué? Ese número, tú lo descompones. Así. lo descompones. Lo descompones. Ya, así. muy bien. Muy bien. Entonces, mitad, ¿no? Es 1, 3, 1, 2. Mitad. 6, ¿no? ¿Por acá sigue cuándo? 5, ¿no? 6. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, mitad, sale 3, 2, 8. Mitad, 1, 6, 4. Mitad, 8, 2. Mitad, 4, 1. Ya, este número, es un número primo, le sacas 41 ávanos, 1, ahí está. O sea que mira, ese número, el número, es el producto de estos factores. Ya. Ese número, 2, 6, 2, 4, le pongo a dos factores, pero, ¿qué es un factor? ¿Cómo haría la expresión? La expresión era B de la base n, por n al cuadrado más 1, ¿sí o no? A que tenga esta forma, un cuadrado por esto, mete 1. Ya. Entonces, hay que buscarlo. Justamente buscando, mira, el 41 no tiene esta forma, pero ¿sabe qué? Mira, si tú le pones 41 por 2, ¿sale cuánto? ¿Sale 82, ¿sí o no? Ah, mira, el 82 sí tiene esta forma, ¿sí o no? O sea que, este número, ¿cómo lo pones? Como todo esto, ¿qué es cuánto? Eso viene a ser 2 a la quinta, ¿no? O sea, sale en este caso 31, ¿cierto? O sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es 2 a la quinta, sale 32. Poniendo 1 por 2, ah, sale 82, ahí está. ¿Y por qué me conviene? ¿Sabe por qué me conviene? Porque 82 tiene esta forma, es n cuadrado más 1, ¿sí o no? Claro, si 82 le iguales a esta expresión, ¿cuánto vale n? a n vale 9, ¿cuánto es 9 al cuadrado? 81, y más 1, va a ser 82, ¿sí o no? ¿Te cuenta? Por ese motivo, me conviene ponerlo como 32 por 82, Entonces, eso es lo que pongo a continuación, fíjate. Eso es lo que pongo a continuación. ¿Ya? Entonces, fíjate. A ver, entonces continuamos, por esa explicación, digo lo siguiente, mira. Ya. O sea, este número, ¿cómo lo pongo? Así, mira, ¿por qué lo explicaba? Ahí está. 32 por 82. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué repito? ¿Por qué repito? Porque el 82 tiene esta forma, o sea, mira, el n cuadrado más 1, le hago componer 82, ¿por qué? Y me dice correspondencia, ¿cuánto vale n? n vale 9, ¿sí o no? Claro. Cumple, ¿no? Y el otro factor, que es el aves de la base n, tiene que ser igual a 32, ¿por qué? Entonces, si usa correspondencia, el valor de n, vale 9, ¿por qué? ¿No? Verifica, ¿no? 9 al cuadrado, t81 más 1, 82. Y, el otro factor, que es aves de la base n, a n vale 9, Entonces, pongo, como n vale 9, pongo, a b de la base 9, igual a 32, y hasta allá. Jóvenes, desigualdad, ¿no? Yo puedo conocer cuánto vale A y B, si no. ¿Qué hago? E32 que está en base 10, lo convierte en base 9. 32 a base 9. Claro, por el método de divisiones sucesivas. A ver, ustedes en casa, conviene 32 a base 9. ¿Cuánto sale? Por ahí, yo le hice castañeda, 3, 5, ¿no? También le hice quedo. ¿De acuerdo? Entonces, eso se mueve, El 32, lo convierte en base 9, ¿no? Lo hace por divisiones sucesivas. Sale 3, 5, yo lo pongo de frente, ¿ya? ¿Ya? Se supone que tú en casa ya lo has verificado, ¿ya no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí, compara. ¿Ela cuánto vale? El A vale 3, ¿no? Porque están en la misma base. Entonces, el A vale 3 y el B vale 5. Ahí está. O sea, se puede hacer la correspondencia cuando están en la misma base, ¿no? Acá no se puede, ¿no? Porque está en base 9, está en base 10. Acá no puede decir que el A vale 3, B vale 2, no, 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 nada de eso. Acá sí, como están en la misma base, entonces, el A vale 3 y B vale 5, y ya está. Jóvenes, hasta aquí es la primera parte del problema. ¿De acuerdo? Hasta aquí la primera parte del problema. Ya. A ver, hasta aquí alguna preguntita, jóvenes, ¿todo está claro? Este es como un problemita, ¿ya? Bien. O sea, mira, conclusión, ¿este primer dato, ¿para qué sirvió? Para conocer que el A vale 3, B vale 5 y N vale 9. Muy bien. Ya, ahora, ahora. Joder, el problema continúa, el problema sigue. A ver, antes de continuar, me preguntan por ahí, profe, ¿cómo salió 35? ¿Cómo salió 35? Ya puede, mira, fíjate. Este 32, lo convierto a base 9, lo hago por divisiones sucesivas. Entonces, repito, mira, o sea, ¿cómo lo convierto? O sea, el 32 a la base 9. ¿Alguna vez más? A ver. A ver. 32, ¿cómo se convierte a la base 9? A la base 9. Se hace por divisiones. Sería, ¿no? 32 entre 9. ¿No? ¿Cuándo sale el cociente? 3 por 9, 27. ¿Residuo cuánto? 5. Ese residuo 5, le ponemos en un circulito, ¿sí o no? El 3 también. Y se escribe así. Entonces, ¿qué se dice? El número 32, aquí es igual en base 9, ¿ya? ¿Se pone 3, 5, ¿sí o no? 3, 5 en la base 9. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la explicación, jóvenes. Esa es la explicación. ¿De acuerdo? Bien. Eso hemos explicado justamente en la parte teórica. De base 10 a base diferente de 10, se hace por divisiones sucesivas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuamos. Ya. Bien. Entonces, con eso ya está aclarado, ¿no? Muy bien. Continuamos. Bueno, como decía, hasta acá es la primera parte del problema. Ahora, dice lo siguiente, mira, lee. Ya viene la segunda parte, lee, mira. ¿Cuántos numerales capicúas se expresan con n sobre las cifras en base n? Ya. Pues dime, ¿n cuánto vale ya? 9. ¿Ela cuánto vale ya? 3. ¿Cuánto vale n entre a? Sería pues 9 entre 3. ¿Cuánto n entre 3 a? ¿Sale 3 o no? O sea, esto que está acá vale 3, jóvenes. Ya. Es como preguntarte. Bien. repito. Aclaramos por acá, mi regreso. A ver. Un ratito. Mira. Como n vale 9, o sea, este n que está acá vale 9. el valor de a vale 3. Ya. ¿Cuánto vale entonces el n entre a? Esto que está acá vale 9 de 3. Ah, sale justamente 3. Bueno, sale justamente 3, jóvenes. Así lo poco, pero sale 3. Entonces, te pregunta, ¿cuántos números, ¿cuántos números capicúas se expresan con 3 cifras en base n? n vale 9, bueno. O sea, te pregunta, ¿cuántos números capicúas se expresan con 3 cifras en la base 9? Termina lo que hago. Lo siguiente. Sea n uno de los capicúas, no sé cuántas cifras tiene, pero ese n que es capicúa, si tú lo conviertes a la base n que vale 9, se escribe con 3 cifras. Ah, entonces se escribe así, ese n va a tener 3 cifras más, 3, ahí está bien. Se expresa con 3 cifras en la base n que vale 9, ahí está. Listo. O sea que, ese número n que capicúa se expresa con 3 cifras en base n, en base 9 que diga. Te preguntan a ti, ese capicúas n, ¿cuántos valores puede tomar? Te pregunta. Esa es la pregunta, jóvenes. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ¿sabes qué? En este problemita usamos la propiedad de existencia. A ver, una aclaración antes de seguir, mira, Pomahualpa me pregunta, y gracias por tu pregunta, Pomahualpa, no sería z y z, o sea que, que esto sea capicúa. No, mira, ojo, ojo, el número de capicúa, si tú lo conviertes a la base 9, se escribe con 3 cifras. O sea, si no te ponen acá la base, entonces supone que son capicúas en la base 10. O sea, n son capicúas en la base 10. Pero si tú la expresas, tú lo conviertes a la base 9, se escribe con 3 cifras. ¿De acuerdo? Ahí tenés detalle, ¿cómo se llama? Justamente que pregunto, en cuanto a esta aclaración, ¿ya? O sea, Pomahualpa, no va a ser capicúas en la base 9, no necesariamente, sino que, es un capicúas que está en la base 10. Pero si tú lo conviertes en la base 9, se cree que con 3 cifras. Por eso pongo x y z. ¿De acuerdo? ¿Pondrías capicúas acá si te dijera, ¿cuándo es capicúas de 3 cifras de la base 9? Existe, no hay otra cosa ya. Ah, también eso vamos a ver en la próxima clase, en el método combinatorio, ¿ya? En la próxima clase. Pero repito, acá te pregunta, ¿cuándo capicúas se expresan con 3 cifras en la base 9? O sea, que si eres un capicúa, en base 10, por supuesto, ¿no? Si yo lo convierto a la base 9, se expresa con 3 cifras. Listo. Ya. Entonces. Pues, ¿sabe qué? Así es, así es. Ya. ¿Qué se hace, mire cuáles? Usamos la propiedad de los números equivalentes. Bueno, mejor dicho, la propiedad de existencia. ¿Recuerdas? Propiedad de existencia. A ver. ¿Qué pondría? N mayor o igual a cuánto? Que 9 al cuadrado, o sea, no. Y menor que 9 al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ya lo conocemos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, SN va a ser mayor o igual que 81 y menor que 9 al cubo, 729. Ya. Yo pregunto, ¿en este intervalo van a haber números de qué? ¿De dos cifras y de tres cifras, o no? Claro. Va a haber números de dos cifras y de tres cifras. Ya. Entonces, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer lo siguiente, ¿ah? ¿Quiénes son los capicúas de dos cifras? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el menor capicuado de dos cifras que sea mayor que 81? Obviamente, en este más de 10, muy bien, por ahí lo dicen varios, 88, correcto. ¿Y quién sigue después de 88? No lo entienden muy bien. No hay más, ¿no? O sea, de dos cifras, como por ahí la han puesto, bueno, varios de ustedes, serían el 88 y 99, pues. De dos cifras, vamos a Hualca, estamos todavía en dos cifras, tres todavía. Ya. Ahora pregunto, ¿pero también hay capicúas de tres cifras? ¿Sí o no? Ya, de dos cifras solamente hay dos. Ahora, de tres cifras, ¿quién es el menor capicuado de tres cifras? A ver, ¿quién me dice por ahí? A ver, ¿quién es el menor capicuado de tres cifras? ¿Quién es el menor capicuado a muy bien? A uno dice, mira, 121, otro dice 111, otro dice 101. El menor capicuado es 101. 101 es el menor capicuado. Ahora, ¿y quién será el mayor? Pero que no se pase de 729, O sea, el mayor capicuado, pero que sea menor que 729. Muy bien. Por ahí, varios ustedes lo dicen, 727, varios lo dicen. 727. 727. ¿Está bien la IVA? Verifica. Entonces, serían estos milagores. Ahí está. Listo. De 101, 101, 121, hasta 727. Listo. Ahora, vamos a contar. ¿Sabe qué? Para contar, un ratito, para contar cuántos números hay acá. Hay un método, mira. Con su capicuado consecutivo, ¿sabe qué? Mira. Los números, de cada número, agrupó justamente sus dos primeras cifras. Mira, ya. Como te he indicado por ahí. Ahora voy a contar. Ya. Mira, solamente tú concéntrate en las primeras cifras. Tiene por acá 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, así sucesivamente, hasta 72 goles. O sea, es como contar números consecutivos, ¿sabe o no? ¿no? O sea, 10, 11, 12, hasta 72. Ahora, ¿cómo se cuentan números consecutivos? Ah, también es tema de la siguiente clase, pero yo sé que ustedes tienen conocimientos previos. O si no, te explico. Ahí estamos. ¿cómo se cuentan números consecutivos desde el 10, 11, 12, hasta 72? Atiende. Es formulita, es formulita, se resta el último menos el primero, pero más uno, jóvenes. O sea, sería 72 menos 10 que te da 62, pero más uno. ¿Sale cuánto? ¿Sale cuánto? 63. Muy bien. Como por ahí, Mario lo ha respondido. Repito, ¿cómo se cuentan números consecutivos? Es el último, que es 72 menos 10, sale de 62, y más uno, A sale de 63, pues. Eso pongo por ahí. ¿Listo? Entonces, en total, ¿cuántos números capicuas hay? A sería 2 más 63, A sería un total de cuánto? De 65 números, jóvenes, o valores, pues. ¿Cuál es la clave? Ah, la clave sería la B, en este caso. ¿De acuerdo, jóvenes? E sería, pues, el método, Para este tipo de preguntas, jóvenes. ¿Ya? Bien. Juan, repito, en la semana que viene, vamos a ver el tema de cuánto de números. Ahí vamos a ver una formulita que hemos usado el día de hoy, como lo que es número de términos en proceso animétrica, o también cómo se cuentan números consecutivos, ¿ya no? ¿Ya? Entonces, eso ya veremos la próxima semana, ¿ya? Bien. A ver, una aclaración, por ahí restamos, un maíz, ¿no sería solo 63? No, pues, retraboso, mira. Son, hay de, en este intervalo, hay capicúa de dos cifras, de tres cifras. ¿Quiénes son de dos cifras? Es el 88 y 99. ¿De acuerdo? O sea que, hay dos capicúa de dos cifras, y se entre el capicúa de tres cifras. Total, ¿cuánto? De 65. ¿Ya? Tome en cuenta que n es un capicúa, que es mayor o igual que 81, y menor que 729. Entonces, ese n tiene dos cifras, o sea, puede ser dos cifras, o también de tres cifras. Si hay dos cifras, acá hay dos números, capicúa, de tres cifras, lo hemos contado, ser de tres números. Suma, sale 65 números. ¿De acuerdo? A ver, retamoso, lo que te pide son capicúas, que al convertirla a la base nueve, se escribe con tres cifras. A ver, este 88, si tú lo conviertes a la base nueve, se va a adquirir con tres cifras. Repito, este capicúa, que es 88, si tú lo conviertes a la base nueve, se adquiere con tres cifras. A ver, le explico por qué. Mira por acá, mira, a ver, a ver, un momentito. El 88, a ver, mira, es un puesto nueve de dos cifras. ¿Quién es? El 88 y el 93, ¿no? Dos números, ¿no? A ver, ese 88, si tú lo conviertes a la base nueve, ¿de acuerdo? A ver, entre nueve, sale nueve por nueve, sale 81, residuo siete, le ponemos el circulito. Ahora, este nueve también, dividido entre nueve, sale cogiente uno, residuo cero, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, acá ponemos circulito, uno menos que ahí termina, circulito, ¿cierto? Y escribo así. Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que este 88, al convertir a la base nueve, se escribe con tres cifras, miren acá, 107, base nueve. O sea que, este Capicúa, que está en base diez, al convertir a la base nueve, se escribe con tres cifras, se comprueba, ¿de acuerdo? Entonces, de eso está este problema, jóvenes. O sea que, también el 99, ¿verdad? Tú lo conviertes a la base nueve, se escribe con tres cifras también, ¿de acuerdo? Entonces, estamos comprobando con eso, jóvenes. ¿Ya? Bien. Vamos a ver por ahí, si hay más comentarios, preguntitas. Bien. Ya, a ver, por ahí, ¿cómo se llama? Minés Campos me dice, ¿por qué no restó 727 menos 101, solo de 10 más 1? Ah, un ratito, Minés Campos, Gisela, ¿no? Ya. ¿Sabes lo que pasa? Es que, aquí tú te das cuenta que a mí te dicen 10, ¿no? Pero, no siempre, ¿ah? No siempre. O sea que, a ver, por aquí, mira, no siempre la razón es 10, no siempre, ¿ah? Te explico por qué, mira, por lo siguiente, mira, ganamos 101, 111, 121, ¿no? Ahí está. Claro, aquí como tú notarás, la razón es 10, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Pero un detalle, tú cuando digas, por ejemplo, por acá, cuando digas tú al 191, dime, ¿qué que Picuá sigue después del 191? ¿Qué que Picuá sigue después del 191? ¿Sabe quién sigue? Ese es el 202. Y date cuenta, acá, acá, la razón ya no es 10. La razón ya no es 10. ¿Cuánto es la razón, ah? Ahí resta. ¿Sabe cuánto? La razón es 11. Cambia. Te da cuenta, ¿no? Pero, nosotros hemos, hemos contado así, ¿no? Esto es sucesivamente hasta 727, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Acá hay 10, pero aquí y acá es 11. Entonces, no está en profesión aritmética, pues. Entonces, mira, lo que yo he puesto a ustedes, jóvenes, es un método exclusivamente para ustedes. ¿Cómo se cuenta el capítulo constructivo? Así, mira. Mira, tiene 10, 11, 12, sucesivamente, tiene por acá 19, 20, 21, 22 consecutivos, Jórez. ¿Y cómo se cuenta? A es el último que es 72 menos el primero que es 10 y todo más 1. Es formulita, Jórez. Sale 62 más 1, ¿sale cuánto? 63, pues. Por ese motivo por acá, 63 número 1. O sea, para Capicol constructivos, usa mejor este método. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo, jóvenes. Vamos a ver si por ahí hay más comentarios, hay más preguntas. Listo. Vamos a ver. Ya, entonces, no me pregunto. Continuamos. Ya. Ahora, revisamos el problema 7. ¿Qué dice? Mira, ¿Tienes este número? Este número que está acá de la base N igual a B5. Ya. Ah, creo que en su material apareció otro número, me parece, no sé. Es el problema 7 de ustedes. Ya. Ah, aparecía A B4. Estamos corrigiendo, ya. Es A B5, ya. Le he puesto el rojito para que se vea, ya. Es A B5. Claro, con A la B4 no hay clave, así como dice justamente Zúñiga, ¿no? Por ese motivo, le estamos corrigiendo que es A B5, ya. Así vamos a resolverlo con A la B5. Ya. ¿Qué dice? A ver, Ramos Paukar, a una pregunta, levantó la mano, parece. ¿Qué dice? Bien, entonces continuamos. Ya. Entonces, vamos a ver con esta corrección, ¿ya? ¿Qué dice? Tenemos esta igualdad, ahí está, jóvenes, en la base N, dime, N-1 es la cifra máxima, ¿sí o no? Entonces, ¿sabes qué? Puedes utilizar la propiedad de cifra máxima, pues. Dime, según propiedad, ¿a qué es igual este primer numeral? A ver, ¿qué me responde por el chat? Muy bien, como dice Castañeda, es N al cubo menos uno, muy bien, claro, es propiedad, ¿sí o no? Cuando tiene cifra máximas, muy está fuerte, correcto. Este numeral es N al cubo menos uno, ¿por qué al cubo? Porque tiene tres cifras máximas, tres cifras máximas, exponente tres, y siempre se resta menos uno, ¿sí o no? El numeral que está acá a la derecha, lo pongo igualito, por conveniencia, ¿ya? Porque está en base de diez y acaba en cinco, ¿no? C es su terminación, acaba en cinco. Ahora se ve lo que hago, mira, lo siguiente, este menos uno pasa al otro miembro, en el cubo sería, ya, mira, si acaba en cinco, súmale uno, cinco más el uno que viene, sería seis, ¿o no? O sea que sería pues AB6, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? AB5, súmale uno, ah, sale AB6, ya, yo te pregunto, ¿qué número al cubo acaba en seis? Ah, por ahí me dirán pues seis, correcto, ¿cuándo se dice al cubo? 2, 16, ¿cierto? Entonces, jóvenes, por eso el valor de n tiene que ser seis, jóvenes. C al cubo sale 2, 16, ya reemplaza, 2, 16, es igual a B6. Ahora compara, al comparar, ¿el A cuánto vale? El A vale dos, ¿y B vale cuánto? Uno, ¿no? Y el otro se dedica, ¿no? 6, 6, ¿no? Correcto, ¿no? Y con esto, el problema está resuelto. Te preguntan a ti, ¿cuánto vale A más N? ¿Ya acuerdas? El A vale dos, B vale uno, y el N vale seis. Sería 2 más 1 más 6, A sale exactamente nueve, ¿no? ¿Cuál es la clave? La A en este caso. ¿De acuerdo con eso? Sería simple con esta corrección. A ver, Pumahualca me dice, ¿se puede llegar algebraicamente? Ah, o sea que tú me, ¿a qué te dedico algebraicamente Pumahualca? A ver, cuidado, no creo que me digas tú que esto lo vas a conseguir como un producto, no, nada de eso, esto no es un producto, ¿ah? Este es un número de tres cifras, por si acaso. No, 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 o sea que, ¿qué? O sea que, ¿multipicar esto? No, esto no es un producto, Pumahualca, esto es un número de tres cifras. Cuando ve, lleva la barra, es un número, cuidado, acá no se multiplica. De repente lo que puede hacer es, de repente, como el ver, ¿no? N más 1 por N ecualado, más N más 1 por N, más N más 1, opera todo, sale lo mismo que esto, bueno, ¿de acuerdo? Bien. Listo. Entonces, también por favor, esto que está acá, no es producto, es un número de tres cifras de la base N, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, retamos, ¿por qué N es 6? ¿Por qué? Porque para N es 6 al cubo, sale, acaba en 6, ¿no? Igual que esto, pues. ¿Por qué no puede ser 5? 5 al cubo sale 125, ¿no? No tiene la forma, pues. ¿De acuerdo? ¿Por qué no puede ser 7? Si de acuerdo, más de 343, yo quiero que acabe en 6. Entonces, para que acabe en 6, el N debe acabar en 6. Por ese motivo, yo le pongo 6, ¿de acuerdo? Listo. Bien. Entonces, ahora sí, continuamos. Antes de continuar. Así que, pero ahorita continuamos con la teoría que faltaba. Sí. A ver, Antes de pasar al problema siguiente. ¿Por qué? Mira, N al cubo menos 1. Porque este es un número que tiene 3 cifras máximas. Recuerda que en la base N, N menos 1 es la cifra máxima. Como tiene 3 cifras máximas, por eso pone el exponente N al cubo. O sea, la base N, ¿por qué al cubo? Porque hay 3 cifras máximas. Y siempre se le resta menos 1. Es propiedad, ¿no? De lo que vimos en la parte teórica, ¿no? Del numeral con cifras máximas. Si hubiese 4 cifras, la pones N a la cuarta. Pero como hay 3 cifras, la pones N al cubo nada más. Pero siempre se le resta menos 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ya. A ver jóvenes, veamos este problemita. Problema 8. Bien. Vamos a ver. Mírate, este numeral, este dato, lo escribo igualito. Y este otro dato, ¿no? También lo escribo igualito. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Este es mi dato que sea tal como 1, el segundo dato que sea tal como 2. Ya. Jóvenes. Del primer dato, del primer dato, solamente vamos a descomponer. De 1, esto lo descomponemos. A ver, si tú descompones, es 1 por k al cubo, ¿lo es como por acá? Ahí está. 1 por k al cubo, es el k al cubo, más 3 por k al cuadrado, más 3 k, más 1, ¿sí o no? El segundo numeral, esto que está acá es base L, 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 L de Lalo, o L de Lola, ¿de acuerdo? L es, ¿ya no? Este sería 1 por L elevado al cubo, ¿sí o no? Listo. Ya. Ahora, oye, yo le pregunto, a jóvenes, por álgebra elemental, por álgebra elemental, esta expresión que está acá, dime, ¿de dónde proviene? ¿Qué me dice? A ver, en palabras, aquí me ponen en el chat, esta expresión que está acá, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es su equivalente? Ah, aquí me dice por ahí. Esto es, cuestiones ya, claro, ¿es un binomio al cubo, ¿sí o no? Claro. ¿Y qué es ese binomio? Sería esto, jóvenes. Es k más 1 al cubo, jóvenes. Y esto es álgebra elemental, k más 1 al cubo, desarrolla esta expresión. Y al segundo miembro, 1 por L al cubo, es L al cubo, nada más. Joder, ahora, ¿sabes qué? Mira, si los exponentes son iguales, 3, 3, ¿cómo son las bases? ¿Iguales o no? O sea, tú dirías que, por acá, que k más 1 es igual a quién? k más 1 es igual a L. Esto es L, por este caso, parece 1, ¿no? Este es 1, jóvenes. Esto es L. k más 1 es igual a L. Bien, esa es mi conclusión. Ahora, jóvenes, del segundo dato, dime, ¿en este número que está acá, puedes aplicar la propiedad, ¿sabes? ¿Por qué? Esta es la propiedad de bases sucesivas. Mira, todos estos números que están acá, todos empiezan en 1, ¿sabes? Todos empiezan en 1. Ah, entonces, según propiedad, ¿qué se pone? La última base que es L, ¿más qué? k más k más k más k más k, ¿cuántas veces? 14 veces. Muy bien. Como le dicen por ahí, Por Mahualca, lo ha puesto ya Castañeda, Sergio, Tafur. O sea, sería, la última base que es L, más k más k más k, 14 veces. Ah, sería 14k. Listo, jóvenes. He aplicado la propiedad, pues, del numeral con bases sucesivas. ¿De acuerdo? Ahora, segundo miembro, lo descompones. Sería 1 por 8 al cuadrado, más 7 por 8, más 1. Esto lo operamos. Tienes que L más 14k, sale, toda esta expresión, sale 121. Esto es L. Cuidado, como dicen que esto no pasa a restarlo. No, no, no. Esto es L, jóvenes, por ese caso. Es L, Ya. Jóvenes, ¿sabes qué? Hacemos un, un reemplazo, ¿no? En vez de L, pongo su equivalente, que es k más 1, ¿no? Ahí está. De acá justamente, fíjate, hay una plumita, ya. De esta igualdad, en vez de L, que pone k más 1, reemplaza, ya. En vez de L, pongo k más 1, ahí está. He reemplazado, he puesto el rojito, mira. Más 14k igual a 121. Bien. Ahora, jóvenes, 14k más acá sale 15k, uno pasa a restar, me queda 120. ¿Cuánto vale k? Ah, el k vale 8. Ya está, ya. Ya. Acá reemplaza, si k vale 8, aquí pongo 8, L sería, ¿no? 8 más 1, a salir justamente 9, jóvenes. ¿Qué te pide el problema? Calcular L. L salió 9. ¿Cuál es la clave? La clave es la B, jóvenes. Ya. Listo. A ver, jóvenes, preguntita por ahí. A ver, por ahí Sergio me dice que, yo solo lo hice con el segundo dato. A ver, si tú agarras el segundo dato, llegarías a esta igualdad nada más, ¿no? Pero habrían varias posibilidades seguro, ¿no? Entonces, habría que buscar valores, ¿no? Pero a lo mejor, para estar seguro, hay que usar los dos datos. ¿Ya? Listo. A ver, por ahí me dicen, uno de ustedes, a ver, repita la primera parte. Ya, vamos a repetir así, para aclarar, para alguno, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué dice, mira? Atiende. O bien, tengo estos dos datos, ya, lo que he hecho el primer dato, solamente he descompuesto, ¿no? es uno por K cubo, más tres K cuadrado, más tres K más uno. El segundo número, también es compuesto, es uno por L al cubo. Después te decía, esta expresión que está acá, o sea, esta expresión K cubo, más tres K cuadrado, más tres K más uno, eso ya proviene de dónde? Su equivalente es K más uno al cubo. ¿Qué tiene por acá? L al cubo. Ahora, ¿qué digo? Si los exponentes son iguales, tres, tres, la base debe ser iguales, o sea, K más uno es igual a L. ¿De acuerdo? Ahora, de dos, a este número que está acá, de bases sucesivas, como todos se empiezan en uno, puedo usar la propiedad. ¿A qué es igual? Se pone la última base que es L. ¿Más cuánto? ¿O más qué? K más K más K, sucesivamente es A, este K más K. ¿Este K se repite cuántas veces? A se repite catorce veces. ¿A qué es igual? K más K más K más K, catorce veces. A eso es catorce K. ¿De acuerdo? Y ahora, el segundo miembro, lo que compones, uno por ocho al cuadrado, más este por ocho, más uno. ¿De acuerdo? Esto lo operas, sale 121. Ahora, en vez de L, pones el equivalente que es K más uno. ¿De acuerdo? Resuelves esto, el valor de K sale 8. Si K vale 8, K reemplazas. K vale 8. Entonces, L vale 8 más uno, 9. Y esa es la respuesta. ¿Dejones? Muy bien. Ahora sí, entonces continuamos. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, para este problemita 9, hay que saber lo que son casos especiales de conversión, lo que dije, ¿no? Que después les explico la parte teórica, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, por acá, hagamos lo siguiente, ¿ya? Vamos a explicar un poco de teoría. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Vamos a ver a continuación lo que son casos especiales de conversión, ¿ya? Casos especiales de conversión. Atiendan. A ver, primer caso, es cuando la base pedida es una potencia de la base dada. O sea, mira, de base N a base N en la casa. Fíjate, la base pedida es potencia de la base dada, ¿sí? ¿No? Ya. A ver, ¿cómo se procede en estos casos? Miriam. Y si lo sienten. Dice que, al numerar el dado, se le separa en grupo de cada cifras, derecha e izquierda, ¿ya? Luego, cada grupo se le descompone polinómicamente, ¿no? Obteniendo así las cifras en la base pedida. Agones por partes. A ver, un ejemplo. Convertir este número que está en base 2 a base 8. Oye, yo te pregunto, según lo que hemos visto último en la teoría, uno dirá, Ah, de base 2 a base 8. Si es lo que sabemos hasta el momento. Ah, de base 2, primero a base 10, ¿no? Y después a base 8. Joder, pero imagínate, jóvenes. De base 2 a base 10. Descomposición. Va a ser 1 por 2, no sé qué exponente, ¿no? Hay que contar las cifras. ¿No? Y después de la base 10, a base 8, posición discusiva, ¿no? Pero sería demasiado laborioso, ¿no, jóvenes? Demasiado laborioso, ¿no? Ya. Pero ¿sabes qué? Mira, hay un método, jóvenes, para este caso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, como 8, como 8 es 2 al cubo, estamos en este caso, ¿no? O sea, como 8 es potencia de 2, o sea, 8 es 2 al cubo, estamos en este caso. Hay un método directo. ¿Cuál es? Vamos a ver, jóvenes. Escribo primero el número en base 2. Ahí está. Ya. Mira, de base 2 a base 8, ¿no? 8 es 2 al cubo. Ya. Escribo el número de base 2. Ya lo he escrito igualito. Mira cómo está. Dice que, lo siguiente, al tomar el lado, se le separa el grupo de casifras. Jóvenes, en este caso, dime tú, ¿cuánto vale K? Ah, el K vale 3, Jóvenes. Acá está el K, el exponente, ¿ya? Ahí está. El K vale 3. Ah, entonces, al número del lado, se le va a separar un grupo de 3 cifras. Un grupo de 3 cifras. Pero dice, derecha y izquierda, entonces, empieza por acá, por acá, mira, por acá, grupo de 3, ahí está, 3. Otro grupo de 3, ahí está. Siguiente grupo de 3, ¿te cuentas? Otro grupo de 3. Ya, el último, ah, salió de 12, ¿no? No interesa, puede ser de 2, de 1, de 13, ¿no? Pero lo importante, empieza de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante, ¿ah? Se empieza de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Así, jóvenes. Tengo una flechita acá, porque se nota. Derecha y izquierda, ¿ah? Bien. Ahora, ¿qué se hace a continuación? Simplemente, cada grupo, tú lo vas a descomponer polinómicamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, gordita, este grupo que está acá, que es 1, 1, que está en base 2, pongo para acá, mira, este 1, 1 que está en base 2, tú lo descompones. Acá lo he puesto, para que se vea, es 1 por 2 más 1, si no, operas a la 3. Ese 3, lo pones acá. Ay, Jimena, tiene una pregunta, a ver, levantó la mano Jimena, si hay pregúntale, ¿puede hacer Jimena? Vamos a ver si, ya, te decía, mira, derecha y izquierda, el grupo es de 3, ¿no? Ya, ahora, el último grupo sale de 2, eso depende de la cantidad de cifras, si no, a veces sale de 3, de 2 o de 1, ya, como sale de 2 cifras, ese es 1, 1 en base 2, lo descompones, sale 1 por 2 más 1, sale 3, ese 3 lo pones acá. Ahora, con el siguiente grupo, igualito, este 101, lo descompongo por acá, mira, lo descompongo, mira, es 1 por 2 al cuadrado más 1, o pero sale 5, por ese motivo acá le pongo 5. El siguiente es el 100 de la base 2, también lo descompongo, sale 1 por 2 al cuadrado, sale 4, ahí está. Dime el siguiente, a ver, quiero que tú lo hagas mentalmente, si tú lo descompones, sale cuánto, a ver, por ahí, ¿quién me responde por el chat? el siguiente, muy bien, correcto, la mayoría me dice que es 6, claro, es 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, sale 4 más 2, sale 6, sale 6, verifiquen, sale 6 o no, es 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, sale 6, ya por ese motivo le pongo 6, ahí está. Dime, y el siguiente, el último, a ver, el último, si lo descompones, ¿sale cuánto? El último, es 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1, sale 7, ¿sale, no, juegues? Sale 7, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo se le ponen 7, juegues, ya está. Joder, así que este número, ya está en la base pedida, y este es en la base 8, y esta es la respuesta, juegues, o sea, lo hemos hecho directamente, o sea, no ha sido necesario primero convertir la base 10, después la base 8, no, juegues, para este caso especial, especial, lo puedes hacer directamente, juegues, con este método, ¿de acuerdo? Bien, a ver, a ver, de repente por ahí, a ver, correo me pregunta en esta parte de observación, mira, lo que he hecho es lo siguiente, mira, atiende, este 1, 1 que está en base 2, lo descompongo, sale 1 por 2 más 1, ¿sale cuánto? 13 o no, es 13, pones por acá, el siguiente, mira, el 1, 0, 1, acá está, 1, 0, 1, de la base 2, lo descompones, es 1 por 2 al cuadrado más 1, sale 5, es 5, pones acá, el que sigue, es 1, 0, 0 de la base 2, lo descompones, sale 1 por 2 al cuadrado más 4, 1 por 2 al cuadrado, opera, sale 4, ahí está, el siguiente también, lo descompones, sale 6, lo descompones, sale 7, ¿de acuerdo? Ya, hay jóvenes, de repente, con algunos, para aclarar, veamos un ejemplo más, atiende, convertir este número, que está en base 4, en la base 16, ya, dime, ¿estamos en el caso? Sí, ¿no? Porque 16 es potencia de 4, ¿sí o no? 16 es 4 al cuadrado, estamos en el caso, entonces, mira, de base 4, a base 16, que es 4 al cuadrado, estamos en el caso, ya, ¿qué se hace? Primero el número dado, lo escriben, mira, listo, ahora, aquí se la regla, al número 2, se le separa el grupo de K cifras, pero dime, ahora, en este caso, dime tú, en este caso, ¿cuánto vale K? El exponente, ¿no? El K vale 2, jóvenes, ahí está, este exponente, que está aquí, ¿de acuerdo? Vale 2, ah, entonces, el número dado, se le separa el grupo de 2, pero siempre de derecha e izquierda, siempre de derecha e izquierda, ¿de acuerdo? Siempre de derecha e izquierda, bien, entonces, empieza por acá, mira, exponente 2, grupo de 2, ahí está, 2, otro grupo de 2, otro grupo de 2, grupo de 2, y al final, queda una sola cifra, bueno, listo, ya, ahora, ¿sabe qué? Mira, cada grupo, tú simplemente lo descompones, cuando queda una sola cifra, como el 3, lo repite nada más, lo escribes igualito, el 3, ¿de acuerdo? Pero cuando tiene dos cifras, como en este caso, 2, 1, para acá, observación, ya, ese 2, 1, está en base 4, repito, este 2, 1, está en base 4, lo descompones, mira, sería 2 por 4 más 1, si no, estamos descomponiendo, tema anterior, 2 por 4 más 1, 9, por ese motivo, acá se pone 9, Jules, el siguiente grupo es 2, 3, de base 4, si no, también lo descompones, ah, sale 2 por 4, más 3, sale 8 más 3, 11, ah, entonces pone el 11 por acá, Jules, pero ¿sabe qué, mira? Este 11, como tiene dos símbolos, y en verdad, en la base 16, es una cifra, a ese 11, se le ponen tres paréntesis, Jules, repito, cuando una cifra tiene dos, dos símbolos, como en este caso, como el 11, se le ponen tres paréntesis, ahora el siguiente, mira Jules, es el 0, 2, lo descompones, 0 por 4 más 2, 0 por 4 me da 0, más 2 sale 2, ah, pone 2 por acá, ¿de acuerdo? Jules, dime, ¿el último cuándo sale? ¿Me puede decir? ¿El último cuándo sale? ¿Aquí me responde por ahí? Muy bien, muy bien, 12, correcto, muy bien, 12, claro, 3 por 4 es 12, es 3 por 4 más 0, ¿no? Sale 12, pues, pero, como tiene dos símbolos, se le ponen tres paréntesis, Jules, listo, ya, entonces, ¿cuál es el número sería? Mira, este número ya está en base 16, ¿ah? Listo, entonces jóvenes, esta es la respuesta, jóvenes, o sea, este número de la base 4, si lo convierto en base 16, sería justamente el 3, 9, 11, 2, 12, base 16, esa es la respuesta, jóvenes, ¿ya? Jules, también, conclusión, esto lo aplicas cuando la base pedida es potencia de la base dada, es el método, ¿ya jóvenes? Sí, Castillo, esto solamente se aplica cuando la base pedida es potencia de la base dada, por ejemplo, 8, 2 al cubo, 16, 4 al cuadrado, entonces puedes convertir, por ejemplo, de base 3 a base 9, ¿no? De base 2 a base 16, de base 5 a base 25, ¿te cuentan? Sería así. Bien. Vamos a decir pregunta, ¿ya? Ya, Castillo me pregunta, ¿por qué dijo al 3 tal y como está? ¿Sabes qué? Mira, es que este 3, claro, ese 3 está en base 4, ¿no? Si tú lo conviertes a base 16, o lo descompones, se escribe igualito nada más, pues jóvenes, porque tiene una sola cifra, es siempre en primer orden nada más, se escribe igualito, pero cuando tenga dos cifras, como el 21, por ejemplo, o el 23, ahí sí tiene que descomponerlo, ¿ya? Pero cuando tienes una sola cifra, lo repite nada más, ¿de acuerdo? Vamos a decir más preguntas, ¿ya? A ver, hay flor, en el mes que no pongo 2 al cubo, porque este 8, es potencia de 2, este 8, o sea, me piden de base 2 a base 8, yo pregunto, ¿8 es potencia de 2? Sí, es 2 al cubo, ya. En el segundo ejemplo, de base 4 a base 16, yo pregunto, ¿16 es potencia de 4? Sí, ¿16 es igual a 4 al cuadrado? O sea, por eso pongo 4 al cuadrado. Es de acuerdo justamente, ¿no? a cada caso. O sea, esta base 8, es 2 al cubo. Esta base 16, es la base dada, que es 4, pero le va al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien. A ver, Ramírez, en el primer ejemplo, no aparece un solo 1, aparece 2 unos. Si aparece un solo 1, le pongo 1, lo repito con él. Pero no, a ver Ramírez, en el ejemplo 1, acá no hay un solo 1, hay 2 unos. Entonces, como tengo 2 unos, lo descompongo. Sale 1 por 2 más 1, sale 3. Ramírez, si hubiese una sola cifra, que es el 1, le pongo 1, lo repito, bueno, pero no, aquí aparecen 2 unos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora sí continuamos. Así es, Montes, cuando hay un solo símbolo, se pone de frente, igualito. Así es. Bien. ¿Sabe qué? Ahora, ¿sabe qué? Vamos a ver el caso contrario. Joder, ¿cuál es el caso contrario? ¿Cómo se convierte, a revésa, de base n a la k, a base n? Veamos, miren, por acá. Vamos a ver. Sí. De base n a la k, o sea, lo contrario. Atiende, miren, atiende por acá. Le pico un ejemplo. Me dice, convertir este número, de lo que está en base 8, a base 2. Porque estamos en el caso, ¿no? O sea, esto es cuando la base dada, es potencia de la base pedida. Mira, dime, 8 es 2 al cubo, ¿sí o no? O sea, la base dada, es potencia de la base pedida. O sea, convierto de base 2 al cubo, que es 8, a la base 2. ¿Y a cuál es el método? Atiende, miren. Primero, escriba el número dado. Ahí está. O sea, aquí hice el procedimiento, me dice. Le lee por acá. Cada una de las cifras del numeral dado, se convierte a la base n. Pues en este caso, cada una de las cifras del numeral dado, se convierte a la base 2. ¿No? Ok, se convierte a la base n. En este caso, n vale 2. O sea, cada una de estas cifras, lo convierte a la base 2. ¿De acuerdo? Pero sigue leyendo. Teniendo cuidado, de obtener el grupo de casifras. Ah, en este caso, acaba de 13, ¿no? Entonces, mira, fíjate por acá, un ratito, vamos a superar esto. Ya. Dice que, en cada conversión, hay que tener cuidado, que aparezca un grupo de casifras. Entonces, mira, como el exponente 3, en cada conversión, tiene que pasar el grupo de tres cifras. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos la conversión. Mira, este 5 lo convierte a base 2. Jóvenes, ¿cómo convierto 5 a base 2? El método es división de sus cifras. Lo pongo para que se vea, mira. Ahí está. Lo he puesto de frente, ¿eh? 5 a base 2, lo hago por divisiones. 5 entre 2, cointo 2, residuo 1. Ahora, este cosiente 2 entre 2, sale cosiente 1, residuo 0. Ahí queda, ¿se o no? ¿Qué obtengo? 1, 0, 1. Ya. Siempre se escribe de abajo hacia arriba, ¿no? 1, 0, 1. Por ese motivo, aquí abajito, pongo el 1, 0, 1. Ahora, el 3 a base 2, igualito, lo hace por divisiones. Aquí está. 3 entre 2, cosiente 1, rocio 1. ¿Qué sale? 1, 1. Ah. Mira, dice que en cada conversión tiene que aparecer grupo de, en este caso, de 3 cifras. Acá está bien, grupo de 3, ¿ah? Ya. Pero el 3 en base 2 es 1, 1. Está incompleto. ¿Qué se hace cuando está incompleto? Lee, mira. Si existen grupos incompletos, se completará con 0 a la izquierda, dice. Ah, entonces, mira, por ese motivo, hago lo siguiente. El 3 en la base 2 es 1, 1. Ahí está. Joder, pero ¿por qué he puesto un 0 a la izquierda? Ah, para que aparezca grupo de 3, jóvenes. Ahí está. Lo que dice el exponente, bueno. ¿De acuerdo? El primer grupo, aquí era completo, ¿no? 3, correcto. Pero acá no, era dos cifras nada más. Entonces, para que aparezca grupo de 3. Aquí dice, lo completo con 0 a la izquierda. Ahí está. Un 0 a la izquierda. Listo. Ahora, jóvenes. El 7 a la base 2. Divisiones. 7 entre 2 me da, cogiente 3, rocido 1. 3 entre 2, cogiente 1, rocido 1. ¿Sale cuánto? 1, 1, 1. Ahí está. Ah, salió completo, ¿ah? Tres cifras. O sea, no le agrego ceros. Juan, una preguntita. ¿A qué es igual el 1? ¿A qué es igual el 1 en la base 2? ¿Ah? ¿A qué es igual este 1 en base 2? Ah, muy bien. Como dice ahí, Sergio Monte, es 1. Es 1, Juan. Por ese motivo, yo le pongo 1. Acá, mira. Ah, pero ¿por qué agrego dos ceros a la izquierda? Ah, para que aparezca grupo de 3, Jórez. Entonces, repito, este 1 en base 2, como 1 es menor que la base, se escribe igualito, Jórez. Cuando una cantidad es menor que la base, se escribe igualito, pongo 1. Pero está incompleto. ¿Qué hago? Para que aparezca grupo de 3, le agrego dos ceros a la izquierda, pues. Y así, pues, tengo un grupo de 3, Jóvenes. Jóvenes, el 6 a la base 2. A ver, a ver, ustedes, a ver, en casa, a ver, ¿a qué es igual ese 6 en base 2? ¿Lo pueden convertir? ¿Quién me dice? A ver, pues ya veo la respuesta, ¿no? De Monte, Castañeda. A ver, por ahí aparece algo raro con, no es, mamá, Tafur. Cuidado. A su, veo, mira, pues veo 6, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 6, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Ya. Pero, la respuesta es 1, 1, 0, como varios le han puesto, ¿no? Jóvenes, tenés mucho cuidado, el residuo tiene que ser, hay que dividir hasta que el cojiente sea menor que el divisor, ¿de acuerdo? Verifica el 6 en base 2, divisiones flasivas, ¿de acuerdo? Ya. A ver, por acá, para aclarar, Porque si no, estamos en, ya. Jóvenes, por si acaso, una vez más ya, para aclarar. Un ratito, ¿ya? A ver. Ahí está, por acá, miren. A ver, yo decía, ¿cómo se escribe el 6 en base 2? ¿No? El 6 se divide entre 2, ahí está. Sale, cociente de 3, residuo 0. Ya. Este residuo 0 se pone en un circulito. Ahora, sigue, dividiendo, esto entre 2, sale cociente 1, residuo 1, ¿sí o no? Listo. Este residuo, circulito. Como 1 menor que 2, ahí termina. Entonces, circulito, ¿sí o no? Ahí está, y se crea así. Listo. Entonces, ¿qué se dice? El 6 en base 2, aquí es igual, 1, 1, 0, ¿sí o no? Aquí está, 1, 1, 0, base 2. Listo. Esa es la explicación, ¿de acuerdo? Esa es la explicación. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, a ver por acá un ratito, regresamos a nuestra pantalla. Ya. Entonces, por ese motivo, aquí pongo, ¿no? El 6 es, es 1, no sé, y está completo, ¿ah? Y ese número, ¿sabe qué? Ya está en la base 2, ya. Ya está en la base 2. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Bien. A ver, para aclarar, veamos un ejemplo más. Un ejemplo más. ¿De acuerdo? A ver, la zona me pregunta, ¿por qué los ceros? Los ceros es para completar. Dice que en cada conversación, tiene que empezar el grupo de tres fibras. Cuando tú el 5 lo conviertes en base 2, sale 1, 0, 1, sale completo, tres cifras. Cuando el 3 lo conviertes en base 2, sale 1, 1 nada más. ¿Qué hago? Lo completo con un ceros a la izquierda. ¿Para qué? Para que aparezca grupo de tres, pues. El 7 en base 2, aparece 1, 1, 1, tres cifras, sale completo. En un en base 2, sale como 1. Pero, para que aparezca grupo de tres cifras, al agrego dos ceros a la izquierda, pues. Siempre en cada conversión, tiene que aparecer grupo de tres cifras, lo que dice el exponente. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, mira, para claras, jóvenes, un ejemplito más. Sobre esto, mira. A ver, convertir este número que está en base 9, a la base 3. Ya. Oye, estamos en el caso, ¿no? La base de A es potencia de base pedida, ¿no? ¿Por qué? Porque 9 es 3 al cuadrado, o sea, ¿no? Estamos en el caso, ¿no? 9 es 3 al cuadrado. Entonces, puedo usar este método, ¿no? A ver. De base 9, que es 3 al cuadrado, a la base 3. ¿Qué se hace? Escribo el número al lado. Ya. ¿Qué dice la regla? Que cada una de las cifras, lo convierto en la base 3. Ahí está. Cada cifra lo convierto en la base de pedida, ¿no? Que es 3. Pero en cada conversión, hey, en cada conversión tiene que aparecer el grupo de... Ah, lo que dice la ponente. Acá la ponente 2, ¿no? Aparece el grupo de dos cifras en cada conversión. A jóvenes, el 7 lo convierte en la base 3. Luego por división esa. A ver, por acá. Ahí está. Divido 7 entre 3 de manera de suciedad. Acá está, mira. Yo lo pongo de frente, ya. Cociente de 2 recién 1. Joder, ahí termina. ¿Sabes por qué? Porque este cociente es menor que el divisor, pojones. 2 menos que el 3. Ahí termina. ¿Cómo sale? 2, 1. Ah, por ese motivo aquí pone 2, 1. Completo, ah. Pues el exponente de 2 tiene que aparecer el grupo de dos cifras. Correcto. Jóvenes, ¿cómo se escribe el 2 en base de 3? Ey, como el 2 es menor que 3, se escribe igualito. Pone 2, nada más, Jóvenes. Ah, pero completa con un cero de la izquierda. ¿Para qué? Para que aparezca el grupo de 2, ¿no? Lo que indica el exponente. ¿De acuerdo? Así es. A ver. Bien. Ahora, el 5 lo convierto a base 2. A ver, ¿por acá lo digo, mío? Ahí está. Pero, 5 a base 3, ¿qué diga? 5 a base 3. Estamos convirtiendo todo a base 3, ¿no? Divide de 3. Sale cociente 1, recibe 2. A sale 1, 2. Siempre según la flecha, ¿no? Debajo hacia arriba. Pones 1, 2. Ya. Jóvenes, una pregunta. ¿A qué es igual el cero en base 3? Como cero menor que 3, ¿se escribe igualito, si no? Pone cero, Jóvenes. Ah, pero con un cero a la izquierda, ¿no? Para que aparezca grupo de dos cifras, Jóvenes. En cada conversión tiene que aparecer grupo de dos cifras. ¿De acuerdo? Ahora, por último, el 6 en base 3. Sale cociente 2, recio 0, ¿no? Entonces, sale 2, 0. Aquí pongo 2, 0. Listo. Y así ese número ya está en la base 3, Jóvenes. Listo. Entonces, es el método directo, Jóvenes, para este caso. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, ya se puede responder, pues, el problemita que está por ahí mencionando, Que estábamos avanzando. Ah, creo que también estamos en la hora. Y, Jóvenes, pero con esta idea, ese problemita ustedes lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Más allá nosotros en la parte de lo que es full práctica, haremos más problemitas sobre esta parte, ¿ya? ¿Ya de acuerdo? Para ambos grupos. Pero, Jóvenes, la idea está la siguiente, ¿ya? de que este tema, joven, enumeración, practicanlo bastante, Jóvenes. Ahí en este material están problemas resueltos para que ustedes lo revisen, ¿de acuerdo? También, pues, si en casa ustedes tienen libros, también utilicenlo, Jóvenes. Busquen el tema de numeración y pónganse a practicar, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, estamos en la hora, jóvenes. Por ahora, ahí nos quedamos. Y en la próxima clase continuamos, ya con lo que es la full práctica. ¿Ya? Gracias por su atención. Muchas gracias.